Resident Evil activa el gen magneto al principio. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringir derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle dale me gusta y suscríbete. Capítulo 26 no es bueno, toda nuestra gente ha sido aislada. Auge. Chufen arrojó la bola de carne de metal directamente. La bola de carne de metal se estrelló contra el túnel, rodó una y otra vez y pronto desapareció. Llamar. Al mirar la bola de carne que se alejaba gradualmente, Chufen no pudo aguantar más, se sentó y jadeó frenéticamente. La capacidad genética de magneto es realmente fuerte, pero debido a que es tan fuerte, el consumo también es enorme. Con su fuerza mental actual, no puede controlarla libremente. Tendrás que practicar más en el futuro. Chufen podía sentir que cada vez que usaba su habilidad, estaba muy cansado. Sin embargo, después de descansar lo suficiente, su próximo uso durará más. Creo que después de que se recupere esta vez, la próxima vez que use los mismos trucos ahora, definitivamente no estará tan cansado. Alice estaba cansada, pero no se sentó. Miró a Ren, quien había muerto en la parte delantera del auto, sus ojos estaban complicados y un poco tristes. Después de todo, ella todavía no puede soportarlo. Justo cuando Alice estaba de luto, una mano grande y cálida fue colocada sobre su hombro. Chufen miró a Alice sin decir nada y le dio a Alice un abrazo reconfortante directamente. Chufen sabe que en este momento, no importa lo que diga, es solo estimulación y dolor. A veces, un abrazo reconfortante es más eficaz que diez mil palabras de consuelo. Al sentir el cálido abrazo de Chufen, Alice sintió alirio en su corazón, la tristeza en su rostro desapareció gradualmente y volvió a ser la Alice fuerte y decidida original. Chirrido, sonaron los frenos del tren, la velocidad disminuyó gradualmente y, al cabo de un rato, se detuvo en el andén. El tiempo se acaba, vámonos. Chad estaceró el auto, salió de la cabina, subió al andén y se lo contó a todos. Toma la caja y vámonos. Sabiendo que no quedaba tiempo, Chufen no dijo mucho y tomó la iniciativa para salir. Alice, sosteniendo la caja, la siguió. Matt siguió a Chad y abandonó la platier. Los pasos de todos fueron muy rápidos, trocando hasta el final. Auge. Cuando atravesaron la puerta, el tiempo finalmente llegó a cero y la enorme puerta blindada comenzó a descender lentamente. Estas bombas de puerta a prueba de explosiones son muy difíciles de detonar. Una vez cerrado, casi no hay posibilidad de salir. Esta es la última línea de defensa de la colmena. Al ver caer lentamente la puerta, todos dejaron escapar un suspiro de alivio, sintiéndose complicados. Hay tristeza por los fallecidos y alegría por finalmente sobrevivir. Las dos emociones extremas están entrelazadas y es difícil decir si son felices o infelices. Vamos. El verdadero peligro acaba de comenzar. Chufen vio que Alice seguía viendo caer la puerta y abrió la puerta mientras abría la boca. Para la crisis zombie, es fácil de resolver, simplemente mátalo. Pero en el caso del peligro humano, es mucho más problemático. Chufen, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que es solo el comienzo? Alice quedó atónita cuando escuchó las palabras y la persiguió. Ella no entendió lo que Chufen quiso decir con esto. ¿No están fuera de peligro? ¿Por qué el peligro apenas comienza? Atil de Chufen estaba a punto de explicar cuando mal de repente cayó con un grito mientras se agarraba los brazos. Su herida seguía retorciéndose y de ella crecieron brotes de granulación. Fue el rasguño del rastreador y aparentemente estaba infectado. ¿Estás infectado? Estarás bien, no te perderemos. Al ver esto, Alice rápidamente abrió la caja, sacó el medicamento y se preparó para inyectarle el antídoto a Matt. Auge. Sin embargo, en ese momento, la puerta se abrió directamente y un grupo de personas con ropa protectora y máscaras antigas entró corriendo. Ayuda. Matt pensó que era una ambulancia, gritó de alegría. Sin embargo, estas personas no tenían ninguna intención de ayudar en absoluto y se apresuraron a llegar directamente. No solo no ayudó, sino que también alejó a Alice. Empieza a arrestar gente. ¿Qué estás haciendo? Ve y ayúdalo. Alice quedó inmediatamente ciega. ¿Qué pasó con estas personas? ¿No vinieron a ayudarlos? ¿Por qué impedirle que salve a Chad? Sin embargo, había demasiados y no pudo resistirse en absoluto. Solo podía ver impotente como Matt era controlado y listo para que se lo llevaran. Soplo. Sin embargo, justo cuando aquellos con trajes protectores pensaban que podían controlar la escena, una luz fría brilló y la punta de una espada salió directamente del pecho de uno de los miembros del personal de protección. Frente. El hombre se giró y miró el rostro helado de Chufen, estupefacto. No parecía haber pensado que estos supervivientes los atacarían sin dudarlo. ¿Y la persona que atacó resultó ser un oriental? ¿Cómo dirigen sus laboratorios los orientales? Lástima que nunca lo sabrá. Chufen continuó levantando su espada, una espada a la vez, completamente despiadado. Ya no es el simple estudiante que acaba de cruzar. Después de toda la masacre, sus nervios se han vuelto extremadamente firmes. Nadie más lo sabía, pero él sí. No se trata en absoluto de ambulancias, sino del personal experimental de la empresa Paraguas. Arrestan a la gente no para salvarla, sino para experimentar con ella. En la trama original, Alice fue atrapada por ellos para inyectarle el virus. Te instalaron Chips en su cabeza para transformarla, incluido Matt, quien también se convirtió en un monstruo al que matar. Ahora que él está aquí, no se debe permitir que algo así suceda. Entonces Chufen no dudó en matar directamente. Chufen, ¿estás loco? Chad vio a Chufen cortar todas las ambulancias con una espada y fue estúpido al pensar que Chufen estaba loco. Estas personas están aquí para salvarlos, pero no comprenden la situación, por lo que provocan malentendidos. Asesinado. La última persona no esperaba que Chufen fuera tan decisivo y huyó presa del pánico. La espada larga de Chufen fue lanzada directamente, atravesando al último enemigo en un instante. Chufen, ¿estás loco? ¿Por qué atacar la ambulancia? Alice también abrió mucho sus hermosos ojos y miró a Chufen con incredulidad. Es difícil para ella asociar a ese justo Chufen con el actual dios asesino Chufen. ¿De verdad crees que esos son los hombres de la ambulancia que vinieron a salvarte? Todos son experimentadores del programa especial Paraguas y quieren arrestarnos por el experimento. Si no quieres que se convierta en un monstruo, inyectalo rápidamente. Él. Chufen agitó la espada larga, se sacudió la sangre y habló con frialdad. Alice no es estúpida, escuchó la explicación de Chufen y finalmente reaccionó. De hecho, estas personas son sospechosas. Si vinieron a rescatarlos, ¿por qué los arrestaron? Después de pensar en esto, la espalda de Alice estaba sudando. Afortunadamente, Chufen lo encontró a tiempo. De lo contrario, ya habrían sido capturados. Toma rápidamente la jeringa e inyecta a Matt. Señor, hay un problema con la salida especial. Afuera de la casa, en un puesto de mando temporal no muy lejos, un monitor sentado frente a una computadora de repente se levantó e informó. ¿Qué pasa? Kane quedó atónito cuando escuchó las palabras y preguntó con duda. Envió a tanta gente y no tiene sentido que no pueda atrapar a algunas. Uno de los supervivientes era un hombre oriental. Parecía ver nuestras intenciones. Sacó su espada y cortó a todos los que nos enviaron. El monitor dijo la verdad. ¿Qué? ¿Orientales? ¿Derribar a nuestra gente? Kane quedó estupefacto cuando escuchó las palabras. Era ejecutivo de la compañía Umbrella y conocía muy bien el laboratorio. ¿Cuándo reclutó su empresa a Orientales? Capítulo 27 Todos los soldados quedaron atónitos, ¿está bien el golpe corporal colectivo? Cuando Alice le dio a Matt un antídoto, Matt se recuperó rápidamente. No se puede retrasar más, tienes que irte ahora. Chufen sabía que la propia compañía paraguas tenía su propio ejército, y cuanto más se prolongara aquí, peor sería para ellos. Aunque Chufen tiene la capacidad de matar, no quiere causar demasiados asesinatos. Si no fuera por el temor de que esos investigadores salieran y atrajeran soldados, Chufen no habría hecho un movimiento tan decisivo en este momento. Al ver que Matt estaba bien, naturalmente esperaba irse de aquí temprano. ¡Hum! Alice cerró la caja y asintió. Caminar. Chufen tomó la iniciativa y caminó rápidamente hacia la puerta. Alice, Chad y Matt siguieron a Chufen. La puerta ha sido rodeada por un largo pasaje sellado, Chufen y otros solo pueden salir por la tubería. No mucho después, Chufen y otros llegaron a la salida. Lágrima. Chufen agarró la cremallera de sellado de la salida y tiró con fuerza. El tubo sellado se abre directamente. La fuerte luz del sol brillaba en los rostros de todos, lo que dificultaba la adaptación de todos los que habían estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Finalmente salieron con vida, realmente no es fácil. ¡Cacaca! Antes de que todos pudieran estar felices, una gran ola de armas les apuntó directamente. Había muchos autos estacionados afuera, y una ola de tropas se escondió directamente detrás de los autos y apuntó con sus armas a Chufen y los demás. ¡Maldita sea, cómo me olvidé de la cámara! Chufen vio que el exterior ya estaba en plena preparación y luego recordó que hay cámaras ocultas en la casa. Lo que acaban de hacer debe haber sido descubierto. Dejen sus armas, su misión ha terminado, para evitar la propagación de la infección, cooperen con nuestra inspección. Si se confirma que se encuentran bien, los dejaré ir, no se resistan. Gane sostuvo un pequeño altavoz y le gritó a Chufen y a los demás. En este momento, todavía no creía que Chufen y otros conocieran su plan secreto de Nemesis. Para obtener una investigación in vivo, todavía espera capturar vivos a Chufen y a ellos. Sería aún más perfecto si pudieran engañar a Chufen y a los demás. ¿Cómo hacer? Al mirar a tantos soldados especiales y decir que es por su propio bien, los fantasmas lo creen. Pero definitivamente no es fácil irse. Puedes acercarte lo más posible a mí más tarde, agarrar el auto y correr. Chufen recordó en voz baja. También entendió que había demasiados soldados y la mayoría de ellos eran mercenarios que habían sido asesinados. Si descansa lo suficiente, aún podrá luchar. Pero estaba luchando contra tantos rastreadores uno tras otro, estaba mentalmente agotado y no debería luchar imprudentemente. Es mejor poder coger un vehículo militar y marcharse. 1. Todos asintieron levemente, indicando que entendían. Kane, no finjas, solo quieres usarnos como experimento de Nemesis, ¿de verdad crees que somos estúpidos? Frente a la intención de Kane de persuadirlo para que se rindiera, Chufen no lo creyó en absoluto y traspasó directamente su verdadero propósito. ¿Qué? ¿Cómo es posible que lo sepas? En el momento en que salieron las palabras de Chufen, el cuerpo de Kane tembló, sus ojos se abrieron y miró el rostro de Chufen en estado de shock e incredulidad. No entendía quién era este oriental y por qué Chufen conocía este plan que solo conocía la parte superior del paraguas. Dígalo directamente. Esto es imposible. ¿Quién es él? Morir. Al ver que Kane estaba sorprendido por sus palabras, Chufen arrojó la espada larga directamente a Kane sin dudarlo. La espada larga se convirtió en un brillo frío y apuñaló a Kane directamente. Si esta espada es apuñalada, Kane seguramente morirá. Entonces Kane volvió en sí, pero ya era demasiado tarde para esconderse. Señor, tenga cuidado. Un soldado al lado de Kane respondió rápidamente y bloqueó directamente frente a Kane. Soplo. La espada larga atravesó directamente el pecho del soldado. Es casi una lástima. Chufen no esperaba que hubiera soldados que bloquearan el cuchillo de Kane en su ataque furtivo, y fuera imposible matarlo nuevamente. Suspiró. Maldita sea, fuego, despídeme. Kane no esperaba que Chufen estuviera tratando deliberadamente de asustarlo, y quería aprovechar la oportunidad para matarlo y decapitarlo, y estaba asustado por un sudor frío. Era realmente peligroso en este momento, si no fuera por la rápida reacción de sus subordinados, ya lo habrían matado. Bajo la circunstancia de que fue asesinado, Chufen y los demás podrían haber escapado aprovechando el caos. Sin dudarlo, ordenó directamente disparar. Estas personas son demasiado peligrosas para matarlas. El gran problema es tomar el cuerpo de su experimento de clonación celular. ¡Ban van van! ¡Ka, ka, ka! Se emitió la orden de Kane y los soldados circundantes no dudaron en disparar contra Chufen. Las balas salieron de las armas de los soldados como si no quisieran dinero y se las dispararon a Chufen. En un instante, innumerables balas se precipitaron hacia él. Bajo un ataque tan aterrador, incluso un elefante puede convertirse en un enchufe en un instante, y mucho menos en un ser humano. Bajo una potencia de fuego tan aterradora, si se trata de una persona común, no hay casi nada que hacer excepto cerrar los ojos y esperar la muerte. Sin embargo, desafortunadamente, conocieron a Chufen, que tenía el gen de magneto. ¡Zumbido! El gen magneto en el cuerpo de Chufen se activó y el campo de fuerza electromagnética se desarrolló, protegiendo los alrededores. Después de que las balas densamente disparadas entraron en el campo de fuerza electromagnética de Chufen, fueron directamente afectadas por el campo de fuerza electromagnética de Chufen y cambiaron. ¡Din din din! En este momento, Chufen y otros estaban allí como un artefacto de un golpe del cuerpo humano, rodeados por innumerables balas, pero ninguna de ellas podía alcanzarlos. ¿Qué? Esto, esto es imposible. ¿Mi arma está rota? Claramente apunté al enemigo, ¿por qué no puede alcanzar? No eres solo tú. Nosotros tampoco podemos golpear. Dios. Es imposible, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Será que fue bendecido por Dios? Dios. ¿Tanta gente, tantas armas, tantas balas, cuántas personas comunes y corrientes no pueden ser alcanzadas? Es una locura, es una locura, o estoy loco o el mundo está loco, es imposible, absolutamente imposible. En este momento, los mercenarios, guardias de seguridad o personal de pruebas de los alrededores son todos estúpidos. Todos abrieron mucho la boca y los ojos, mirando a Chufen con sorpresa e incredulidad. Habían visto algo extraño, pero era la primera vez que veían algo tan extraño como hoy. Un pequeño ejército puede disparar contra varias personas corrientes al mismo tiempo y, con esta potencia de fuego, un elefante puede convertirse instantáneamente en un avispero. ¿Cuál es el resultado? Ni siquiera una sola bala logró alcanzar a Chufen. Sin mencionar a Chufen, incluso las personas alrededor de Chufen no lograron golpear. Inumerables balas incluso dibujaron sus siluetas en la pared detrás de Chufen y otros. Caricias corporales colectivas, ¿cómo es posible? ¿Podría ser que Chufen y los demás estén protegidos por Dios? De lo contrario, ¿cómo explicar la repentina desalineación de las armas de fuego de tanta gente? ¿Están locos? ¿O el mundo está loco? Capítulo 28 El centro comercial está abierto, el abuelo va a mostrar su poder. Con la cobertura de Chufen, todos rápidamente agarraron un pequeño vehículo militar. Alice y Mac dominaron directamente a las personas en el auto y los echaron. No dejes que se escape, ¿dónde está mi bazooka? Kane se sorprendió por la habilidad de Chufen, pero debido a esto, estaba aún más obligado a ganar para Chufen. Al ver que la vara no podía moverse, ordenó directamente el uso de la bazooka. Varios soldados sacaron apresuradamente una caja, la abrieron, uno apuntó y el otro cargó. Estallido. Se apretó el gatillo del cohete. Un cohete voló directamente hacia Chufen y los demás con una llama de cola caliente. Maldición. El campo magnético de Chufen vibró y la aterradora fuerza electromagnética afectó directamente a los cohetes que se lanzaron. Sin embargo, el empuje de este cohete es demasiado grande y no se sabe que la fuerza necesaria para cambiar la órbita sea mucho mayor que la de las balas ordinarias. Entonces parece muy difícil. Ir. Chufen gritó enojado, el cohete finalmente cambió por completo cuando estaba a medio metro del auto, rozando el auto y golpeando el otro lado. Auge. Sonó una explosión aterradora que sacudió al mundo. Casi les rompió los timpanos a todos. Auge. Un agujero de bala fue perforado directamente en el cristal del coche. Obviamente, aunque Chufen hizo que el cohete se desviara, la fuerza no es suficiente y la fuerza electromagnética que se puede controlar también es menor. Ahora ni siquiera las balas pueden defenderse completamente. Todos rápidamente inclinaron la cabeza para evitarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Aún no ha arrancado el coche? Al ver esto, Chufen llamó a Matt. Casi. Matt sacó directamente el cable de encendido y siguió frotándolo, con la esperanza de iniciar un incendio. De ninguna manera, tuvieron mala suerte y no consiguieron las llaves del auto. Solo se puede forzar el inicio. ¿Chufen, no puede simplemente recoger las armas de esas personas? Alice preguntó con sospecha. Ella estaba muy sorprendida, ya que Chufen pudo controlar el metal, ¿por qué no simplemente descargó sus armas? Yo también lo creo. Cuanto más lejos estás de mí, mayor es el consumo y mi fuerza mental no es suficiente. Cuando Chufen escuchó esto, se sintió impotente. No es que no quiera recoger las armas del enemigo, ni que sea incapaz de recogerlas. Más bien, cuanto mayor es la distancia, más afecta el uso de energía al consumo. Después de una serie de batallas, ¿cómo podría tener todavía poder mental para controlar una distancia tan larga? Sin mencionar la confiscación de sus armas, ahora ni siquiera las balas se pueden evitar por completo. Si van a morir, despídenme y sigan disparando. Como mayor, Kane tenía un ojo cruel, y cuando vio la bala que se había perdido, rompió el cristal del auto que Chufen y los demás secuestraron por primera vez. Esto significa que aunque la habilidad de Chufen es extraña y aterradora, no es omnipotente. El uso continuado también es imparable. Mientras continúen disparando, no pasará mucho tiempo antes de que Chufen y los demás queden completamente sometidos. En ese momento, mientras se estudie el gen de Chufen, tal vez él también tenga la habilidad de Chufen. ¡Ca, ca, ca! Al escuchar las palabras, los soldados dispararon aún más fuerte. Una gran cantidad de balas ardieron salvajemente y cada vez más balas impactaron en el auto. ¡Maldita sea! Si no fuera por la falta de fuerza mental de Lao Tzu, te mataría ahora. Al ver a estas personas dejarse llevar, Chufen estaba enojado y agraviado. Obviamente tiene el poder más fuerte del mundo, pero sufre por no tener el poder mental más fuerte. Fue reducido al punto de ser intimidado por un grupo de soldados con fusiles. Si Magneto supiera esto, sería una broma que fuera un incompetente. Si tiene suficiente poder mental, puede matar a estos soldados directamente. Anfitrión, si no tienes poder mental, puedes ir al centro comercial a comprar pociones de recuperación de poder mental. Justo cuando Chufen se sintió agraviado, el mensaje de movimiento del sistema sonó en su mente. ¡Maldita sea! En realidad hay un centro comercial y hay una poción de recuperación mental, ¿por qué no lo dijiste antes? Chufen quedó atónito cuando escuchó las palabras, y el corazón de la madre que regañaba ya lo había hecho. Este abominable sistema, dijiste, ya que hay un centro comercial y pociones de recuperación a la venta, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué estaba tan avergonzado antes? Ni siquiera preguntaste. El sonido mecánico del sistema sonó débilmente. Te amo. Chufen ya no podía regañar más, el sistema parecía ser muy mecánico, al igual que una computadora, el sistema no le avisaría si no preguntaba. Fue justo cuando estaba regañando en su corazón que mencionó que su poder mental no era suficiente, de lo contrario probablemente no hablaría. ¿Por qué está enojado con un programa? Las palabras de Chufen de regañar al sistema acaban de salir, y lo cambió para amarlo directamente. Al menos ahora sabe que hay un centro comercial. Sin dudarlo, Chufen dijo en silencio en su corazón. Abre el centro comercial. Al momento siguiente, una interfaz de centro comercial apareció directamente frente a los ojos de Chufen. Sin mencionar que hay tantos artículos en este centro comercial, que pistolas, rifles, gadlings, que comida, verduras, maíz de soja. Se encuentran disponibles todo tipo de resfriados y fiebres, hemoscas y hay antiinflamatorios, etc. Incluso se vende el antídoto para el virus T, que al final son los materiales de supervivencia más necesarios. Chufen, ¿qué estás haciendo? Alice a un lado extendió su mano de jade y saludó frente a Chufen, preguntándose. No podía ver el centro comercial frente a Chufen, solo vio al enemigo afuera mientras disparaba y se acercaba, y estaba a punto de venir aquí. Y Chufen parecía estar loco, estiró los dedos y agitó y pintó en el aire frente a él. ¿Qué hace? ¿Problemas mentales, alucinaciones? No provoques problemas, estoy buscando una poción de recuperación mental. Chufen estaba buscando una poción para restaurar su poder espiritual y no era bueno viendo la mano de Alice bloqueando su visión. Poción de recuperación de poder mental. Alice estaba a punto de llorar cuando escuchó lo que dijo Chufen. Loco, Chufen debe estar loco. No había nada frente a él, pero dijo que estaba buscando algún tipo de poción de recuperación espiritual, lo cual era absolutamente una locura. No solo Alice, sino que Chad y Matt también tenían expresiones feas. Oye, tienes que encontrar la oportunidad de enfermarte, ¿vale? ¿Qué hora ha sido, realmente te enfermaste, buscando alguna poción de recuperación mental en el aire, quieres matarnos? SHHH. En el momento en que salieron las palabras de Chufen, la interfaz del centro comercial pareció escuchar las palabras de Chufen e incluso automáticamente pasó a la interfaz con la poción de recuperación de poder mental. Lo encontré. Resulta que hay una función de reconocimiento de voz. Soy Ot. Chufen no esperaba que este sistema, que parece muy mecánico y no muy confiable, incluso tuviera una función de reconocimiento de voz. Inmediatamente encontró la poción de recuperación espiritual que necesitaba. ¿Reconocimiento de voz? Chufen, ¿qué estás haciendo loco? Ya vienen. Alice originalmente pensó que Chufen era muy confiable, pero esta vez realmente no se atrevió a decir que Chufen es confiable. El enemigo está a punto de correr hacia este lado. Como resultado, Chufen tiene alucinaciones y lo olvida. ¿Qué es la función de reconocimiento de voz hablando solo? ¿De qué diablos está él hablando? No lo entiendo en absoluto. Timbre. Se necesitan 200 puntos para comprar pociones de recuperación mental. ¿Está seguro? Comprar. Sin dudarlo, Chufen simplemente hizo clic para comprar. Por no hablar de 200 puntos, en este momento mientras pueda recuperarse dará 300 puntos. Capítulo 29 Yo, Magneto, seleccioné un ejército. Timbre. La compra fue exitosa. Después de que Chufen hizo clic para confirmar la compra, sus 850 puntos originales fueron inmediatamente deducidos en 200. SHH. Una poción azul apareció directamente en la mano de Chufen. ¿Eh? ¿Poción? Alice miró la poción azul que apareció en las manos de Chufen, sus ojos se abrieron con confusión. Originalmente pensó que Chufen estaba loco, pero no esperaba que en un abrir y cerrar de ojos, apareciera una poción azul en las manos vacías de Chufen. ¿Podría ser que esta sea la llamada poción de recuperación espiritual que dijo Chufen? Gudon Gudon. Sin dudarlo, Chufen desenroscó la medicina y se la vertió en la boca. Una dosis de poción de recuperación de poder mental entró en su estómago, y Chufen solo sintió una corriente cálida fluyendo en su mente al instante. Su espíritu originalmente lento se estaba recuperando locamente y se sintió lleno de energía en un abrir y cerrar de ojos. Fresco. Chufen no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro y dijo. Rápido, rápido. Ya están muertos y rodean el auto. En este momento, los soldados finalmente corrieron hacia adelante y rodearon el auto donde estaban Chufen y los demás. El denso hocico apuntaba directamente a Chufen y a ellos. Güeya. Chufen abrió directamente la puerta del auto y miró a todos a su alrededor. Ríndete. No puedes escapar de aquí. Kane descubrió que el campo de fuerza electromagnética invisible en el automóvil desapareció, y Chufen, que estaba a punto de escapar, también salió del automóvil, lleno de alegría y emitió una advertencia final. El valor de investigación de un Chufen vivo es definitivamente mayor que el de uno muerto. Rendirse. Jeje. Chufen observó cómo se elevaba la comisura de la boca de Kane. No está bien. Fuego, fuego. Kane sintió el peligro y, sin dudarlo, ordenó seguir disparando. Zumbido. Sin embargo, Kane reaccionó demasiado tarde. Un campo de fuerza electromagnético explotó, cubriendo todo el radio de 100 metros. Esos soldados sólo querían seguir disparando, pero descubrieron que una fuerza enorme les arrebató directamente las armas que tenían en las manos. En un instante, una gran cantidad de armas de fuego abandonaron las manos de los soldados y volaron directamente hacia Chufen. Con Chufen como centro, se forma un círculo de armas de fuego. La boca del arma estaba dirigida a los soldados circundantes. ¡Maldita sea! En ese momento, todos los soldados tenían el cuero cabelludo entumecido, exclamaron sorprendidos y corrieron por sus vidas sin dudarlo. ¡Ja, ja, ja! Sin embargo, al momento siguiente, todas las armas de fuego comenzaron a girar salvajemente con Chufen como centro. Las armas giraban y disparaban. Una gran cantidad de balas fueron disparadas frenéticamente a los soldados circundantes. Lo que es aún más aterrador es que incluso el lanzacohetes estaba controlado por Chufen. Es una ráfaga de disparos contra los coches circundantes. Se levantaron más espoletas de granadas y volaron hacia esos coches. ¡Auge! Un gran número de coches explotaron violentamente, matando e hiriendo a innumerables personas. ¡Din din din! Se dispararon cientos de armas al mismo tiempo, no sólo la escena del tiroteo fue espectacular, sino que el lanzamiento del proyectil también fue emocionante. Una gran cantidad de casquillos de bala fueron expulsados frenéticamente como si estuviera lloviendo y cayeron al suelo, dejando una alfombra dorada directamente sobre el suelo. ¡Puf puf! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo! ¡No quiero morir! El soldado que acababa de atacar la alegría de Chufen finalmente probó el dolor de ser atacado por su propia arma. Uno a uno, los soldados que perdieron sus armas fueron golpeados con sus propias armas y quisieron escapar. Pero las balas rugieron y los derribaron. ¡Eh! ¿No dijiste que no puedes desarmar? ¿Cómo es que de repente puedes hacerlo de nuevo? ¡Mumble! Puedes controlar las armas de fuego del enemigo para atacar al enemigo, o controlar cientos de armas de fuego para disparar al mismo tiempo. ¡Dios mío, Chufen, simplemente eres demasiado fuerte! ¡De repente siento cierta simpatía por estos soldados, pero fueron asesinados a golpes por sus propias balas! ¡Esta debería ser la forma más desafortunada de morir! ¡Simpatía, no fue arrogante ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se jodan esos bastardos! ¡Buen trabajo, Chufen es increíble! Alice, Chad y Matt observaron a Chufen controlar cientos de armas de fuego para disparar al mismo tiempo, y todos estaban emocionados y emocionados. ¡Dios mío! ¡Son cientos de soldados! ¡De esta manera, cuando Chufen dijo que se desarmara, lo desarmó! ¡Está bien, puede controlar cientos de armas de fuego para disparar al mismo tiempo! ¡Esta habilidad es simplemente absoluta! Pensaron en la genialidad de Chufen, pero era la primera vez que se encontraban con tal genialidad. Parece que cada vez que piensan que la habilidad de Chufen ha alcanzado el techo, pueden descubrir que Chufen es más poderoso de lo que pensaban. ¡Cacaca! En poco tiempo, Chufen disparó las balas de cientos de armas. Al ver que no había nadie alrededor, Chufen se sintió satisfecho de regresar al auto. ¿Qué sigues haciendo? ¿Esperando sus refuerzos? Chufen miró a Chad aturdido en el asiento del conductor y dijo. ¡Ah! ¡Sí, sí! Chad se despertó con las palabras de Chufen, solo para darse cuenta de que el auto se había encendido con éxito en algún momento. Solo porque la escena de Chufen controlando cientos de armas para disparar al mismo tiempo fue demasiado impactante, se olvidó de conducir. Chad pisó el acelerador. ¡Auge! Una gran cantidad de humo salió disparado desde la parte trasera del coche y salió disparado directamente. Sigue el camino y pronto desaparece en la distancia. ¡Auge! Hasta que Chufen se fue y desapareció, un cadáver en el suelo se movió repentinamente y luego fue levantado, revelando a Kane con sangre en el rostro. Simplemente estaba en peligro, pero afortunadamente los soldados bloquearon la bala para él y Chufen no vino a revisar el cuerpo, de lo contrario, esta vez estaría muerto. Al mirar los cadáveres en los alrededores, así como a muchos heridos que no estaban completamente muertos, Kane sacó su teléfono móvil con expresión solemne e hizo una llamada. Los cambios en la colmena superan nuestras expectativas. Envíe otro equipo. Quiero reiniciar la colmena, de inmediato, de inmediato. El rostro de Kane estaba serio, y lo que Chufen mostró hace un momento fue definitivamente una superpotencia. Dado que Chufen puede obtener esta habilidad en la colmena, él también puede hacerlo. Tenía que descubrir qué estaba pasando dentro de la colmena. Frente a una fábrica abandonada. El coche se detuvo. Los cuatro salieron lentamente del auto. Estos cuatro no son otros que Chufen, Alice, Chad y Matt. Raccoon City pronto marcará el comienzo de una crisis de Resident Evil, con zombies por todas partes, ¿cuáles son tus planes? Chufen habló lentamente. Los orígenes de Resident Evil en Raccoon City están divididos. Algunos dicen que el reinicio de la colmena se filtró y otros dicen que las ratas escaparon y comenzaron a propagarse por la ciudad. Pero de cualquier manera, el resultado es el mismo. Raccoon City fue la primera ciudad en experimentar una crisis química. Luego Raccoon City fue bloqueada y la mayoría de la gente se convirtió en zombies. La empresa Paraguas comenzará a probar armas en este momento, y el estilo constante de los máximos líderes del país faro es lavar el suelo con bombas nucleares. La ciudad ya no es segura. Quiero ir a casa. Chad quería seguir a Chufen, pero también sabía que sus habilidades eran limitadas y que tenía la pierna herida. Lo que más le preocupa ahora es que la empresa Paraguas se enfade con su familia por esto y él deba refugiarse. ¿Qué hay de ti? Matt. Chufen se volvió hacia Matt y le preguntó. Espero volver con el virus T de la empresa Paraguas y exponer su conspiración. El odio apareció en los ojos de Matt. Para esta misión, su hermana está muerta y él debe exponer la conspiración del Paraguas. Bueno. Alice, ¿cuáles son tus planes? Chufen asintió, miró a Alice y preguntó. Capítulo 30 B Abre una habitación. No lo sé, no tengo familia. Alice escuchó las palabras en voz baja. Todos sabían lo que iban a hacer a continuación, pero ella no. Chufen, ¿y tú? ¿Quieres volver conmigo? Necesitamos un luchador por la libertad como tú. Matt invitó directamente a Chufen. Su organización pertenece a una organización libre en todo el mundo, dedicada a luchar contra corporaciones malvadas como un Breya. Creía que con la habilidad de Chufen, regresar con él definitivamente sería reutilizado. No, quiero quedarme. Chufen rechazó directamente la invitación de Matt. Dado que este es el mundo de Resident Evil, es muy probable que no sea el mundo en el que vivió originalmente. En una ola de zombies que está a punto de arrasar el mundo, necesita hacerse más fuerte. Y solo hay una manera de volverse más fuerte, y es matar zombies. A los ojos de los demás, la extremadamente peligrosa Raccoon City, a sus ojos, es el nutriente para su mejora. Ahora en todo el Blue Star, no hay lugar que le convenga mejor que aquí. ¿Qué? ¿No dijiste que iba a estallar una crisis química aquí y que había zombies por todas partes? ¿Aún te quedas? Cuando Alice, Chad y Matt escucharon esto, todos quedaron estupefactos. La mayoría de las personas toman la iniciativa de mantenerse alejados del peligro, pero cuando llegaron a Chufen, tomaron la iniciativa de toparse con él, lo que realmente les hizo difícil entenderlo. Soy diferente a ti, no puedo volver atrás. Chufen sabía que este no era su mundo original, e incluso si regresara a Kyusu, probablemente no podría ver a su familia. En ese caso, es mejor quedarse y hacerse más fuerte. Yo también me quedo. Alice vio la apariencia sombría de Chufen, pensando que Chufen no tenía familia como ella, y un sentido de identidad surgió en su corazón. Además, ella no tenía hogar, por lo que simplemente decidió quedarse y estar con Chufen. Por supuesto, lo que ella no sabía era que Chufen en realidad tenía una familia, pero no en este mundo. Con tu habilidad, realmente no necesitas tener miedo de nada. Ya que lo has decidido, no lo forzaré. Si cambias de opinión, puedes acudir a mí. Matt vio que Chufen insistía en quedarse y supo que no podía persuadirlo. Además, con la habilidad de Chufen, puede matar incluso a las enredaderas, un ejército no puede hacer nada por él y no habrá peligro aquí, por lo que disipó la idea de continuar persuadiendo. Le dio directamente una dirección a Chufen y luego se fue. Por supuesto, Chufen no permitió que Matt le quitara todos los virus y antídotos. Todavía dejó un virus y un antídoto. Matt estaba muy desconcertado. Chufen dejó el antídoto que entendía y que podía evitar ser mordido por zombies. Pero sería extraño dejar atrás un virus. Pero no preguntó demasiado. Sin Chufen, no podría sacarlo a relucir. Después de que Chad se despidiera de Chufen, él también se fue. No tienes que quedarte. Chufen vio a Chad y Matt desaparecer al final de la calle y dijo. Él se quedó para subir de nivel y volverse más fuerte, mientras que Alice se quedó solo por el peligro. Chufen no entendía por qué Alice insistía en quedarse. No creía que tuviera el encanto para enamorar a la gente a primera vista. Él y Alice solo se conocían desde hacía menos de un día y la relación había terminado. Para ser honesto, no sé por qué, pero solo quiero quedarme. Alice en realidad no sabe lo que siente por Chufen. Tal vez sea por su soledad, o tal vez realmente no tenga a dónde ir. Pero no importa cuál fuera la razón, su sexto sentido le decía que el mundo estaba a punto de cambiar y que sería más seguro estar con Chufen. Este misterioso sexto sentido la salvó cuando realizaba tareas una y otra vez y confiaba en su intuición. Está bien. En ese caso, vayamos y abramos la habitación. Al ver que no podía persuadir a Alice, Chufen simplemente dejó de persuadirla. Su habilidad es muy fuerte, pero simplemente no ha despertado, así que es mejor seguirlo. Eso sí, lo más importante ahora es que está muy cansado y primero necesita buscar un hotel para repararlo, esperando que estalla el apocalipsis zombie. ¿Casa abierta? Cuando Alice escuchó las palabras de Chufen, quedó atónita por un momento. Pensó en algo y sus mejillas estaban un poco calientes. ¿Es este Chufen tan directo? Incluso subió para abrir una habitación con ella. Aunque no es conservadora, todavía se resiste en su corazón a pedirle que esté con alguien a quien conoce desde hace menos de un día. ¿Qué debo hacer? Él tiene esta demanda, ¿debería estar de acuerdo? No no no. Lo conocí hoy, ¿cómo puedo estar de acuerdo? Eso no me hace parecer muy casual. Entonces rechace, sí, rechace directamente. De ninguna manera. ¿No se enfadaría si me negara? ¿Qué debo hacer, me niego o no? Alice se quedó paralizada en su lugar, como si innumerables truenos se entrelazaran en su corazón, su corazón estaba entumecido y el cielo y el hombre estaban en guerra. ¿Por qué te quedas quieto? Vamos. ¿Quieres dormir en el desierto por la noche? Chufen caminó una distancia y descubrió que Alice no seguía el ritmo, con una expresión de desconcierto en su rostro. No entendía lo que estaba pasando con Alice, solo dijo que lo seguiría, pero ahora estaba aturdido nuevamente. Si no encuentran un hotel donde quedarse, ¿se les debería permitir dormir en el desierto? Ah. Oh. Yo, iré. Alice dudó durante mucho tiempo y finalmente siguió después de apretar los dientes. Ahora que lo has decidido, no hay nada de qué preocuparse. Aunque esta relación aún es un poco temprana, ¿a dónde iría para encontrar una segunda para un héroe como Chufen? Ya que él tiene esta necesidad, ella debería sacrificarla. Después de todo, Chufen incluso le salvó la vida y parece que no es demasiado pedir por su cuerpo. Alice, que al principio dudaba, en realidad encontró una razón para convencerse a sí misma después de atravesar la tormenta de la conciencia. Por supuesto, si le haces saber, de hecho, lo que dijo Chufen sobre abrir una casa significa literalmente. Realmente solo quería encontrar un lugar para descansar y rectificar. No pensé mucho en eso y no sabía cómo se sentiría ella. Para evitar el seguimiento de la compañía hombre ya tanto como fuera posible, Chufen y Alice optaron por tomar un desvío y entrar al antiguo bloque. Ya era de noche y las farolas de los alrededores ya estaban encendidas. Tal vez sea porque es un barrio antiguo o tal vez la gente sale del trabajo por la noche, por lo que hay muy pocos peatones en la calle. Chufen, no tenemos dinero. Alice miró el hotel a lo lejos y dijo. Tenía esa prenda de vestir en el cuerpo, ni siquiera tenía bolsillo, y mucho menos dinero. Alice estaba un poco feliz cuando pensó que no podía abrir una casa sin dinero, pero estaba un poco enredada cuando pensó en vivir en la calle sin dinero. Lo pienso, oye. ¿No hay un cajero automático allí? Primero tomemos prestado un poco. Chufen tiene dinero, pero no es una moneda de faro, por lo que no lo tiene. En cuanto a la tarjeta bancaria, no es un país y se estima que no la reconoce. Pero está bien. ¿No es eso un cajero automático? Solo pide prestado algo de dinero para gastar, de todos modos, el fin se acerca, ¿a quién le importará esto entonces? ¿Pedir dinero prestado en un cajero automático? Alice escuchó las palabras, llenas de signos de interrogación. Ella puede entender si Chufen quiere pedir dinero prestado a un usurero o algo así, pero pedir dinero prestado de un cajero automático. ¿Los cajeros automáticos tienen esta característica? ¿Por qué ella no lo sabe? Capítulo 31 Lana del País del Faro Vamos. Chufen no dudó y caminó primero hacia el cajero automático. ¿Estás seguro de que este cajero automático puede pedir dinero prestado? Los dos fueron al cajero automático para ganar dinero, pero Alice todavía no lo creía. Ha vivido en Raccoon City durante mucho tiempo y nunca ha oído hablar de la llamada función de préstamo de los cajeros automáticos. Sin mencionar esta antigua ciudad, toda Raccoon City, incluso todo Ligtouse Country, no tiene un cajero automático con esta función. U. Es un préstamo. Chufen sonrió levemente y puso su mano directamente sobre el cajero automático. El País Faro cosecha los puerros del mundo y traslada la inflación a otros países. No debería ser demasiado para él recoger un poco de lana. Zumbido. El campo de fuerza electromagnética de Chufen se desarrolla. Auge. Auge, auge. Las cámaras circundantes fueron pellizcadas directamente por Chufen. Cacaca. Antes de que Alice pudiera reaccionar, las partes metálicas dentro del cajero automático comenzaron a funcionar salvajemente bajo el control de Chufen. La salida para retirar el dinero se abrió de repente y un trozo de monedas de baliza salió locamente, porque eran demasiadas, demasiado rápido, y fueron expulsadas directamente sobre el cuerpo de Alice. Oh oh oh. Dinero, dinero, Dios mío, mucho dinero, suficiente, suficiente, demasiado. Alice era tan grande, y era la primera vez que tanto dinero la abofeteaba, y todavía la abofeteaban como una marea, y no podía detenerla. Su estado de ánimo era alegre, emocionado y aún más asustado. ¿Qué están haciendo? ¿Robo a un cajero automático? Este Chufen es una lástima. ¿Pero por qué se siente un poco emocionada? Todos quieren besar a Chufen. Chocar. Salió demasiado dinero, tanto que no pudo recuperarlo. Cuando soplaba el viento de la noche, una gran cantidad de monedas del faro flotaban con el viento, como si estuviera lloviendo monedas, sin mencionar lo espectacular que era la escena. Vamos. Chufen no quería llamar la atención, por lo que rápidamente sacó a Alice y se escapó. De hecho, no quería tomar tantos, como podía resistirse tanto a su habilidad. Quería hacer que el cajero automático girara varias veces. Como resultado, el cajero automático parecía estar equipado con una máquina de impresión de dinero de propulsión nuclear, que funcionaba frenéticamente y era incapaz de detenerse. Si se descubre esto, inevitablemente será problemático. Alice también estaba haciendo este tipo de trabajo por primera vez. No pudo evitar estar nerviosa y rápidamente siguió a Chufen. Dios apareció. Algunas personas sin hogar que yacían al otro lado de la calle vieron esta escena, se quedaron estupefactos, se les abrió la boca, se les abrieron los ojos y sus rostros estaban conmocionados e increíbles. Esta cantidad de dinero vuela hacia su lado, esto es simplemente una manifestación de Dios. Empieza a recolectar dinero como loco. Mío. Mío. Guau Tilde los dos corrieron todo el camino, caminaron algunas calles y luego se detuvieron. Ji, 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 ja, ja, ja. Los dos se rieron cuando miraron la apariencia avergonzada del otro. Riendo y riendo, Chufen descubrió que Alice, que se reía, se movía particularmente bajo las farolas. No pudo contenerse y la besó directamente. Alice tampoco se negó, cerró los ojos y los dos se besaron directamente. Guau. Dudu. En ese momento, un coche de policía tocó la bocina desde la calle a lo lejos. Obviamente, en Kyushu hay pocos coches de policía patrullando por la noche, pero en el país de los faros es muy caótico, por lo que tan pronto como cae la noche, los coches de policía deambulan. Caminar. A Chufen le preocupaba que el coche de policía causara problemas y no tuvo más remedio que detener el siguiente paso y arrastrar a Alice al otro lado. Poco después, los dos fueron a un hotel normal. Jefe, abre la habitación. Chufen se acercó al mostrador y dijo. ¿Quieres abrir una casa? ¿Tienes dinero? Aquí no cobramos, la propietaria en el mostrador vio el rostro oriental de Chufen, su ropa estaba hecha jirones y sucia, como un mendigo, sus cejas estaban arrugadas perezosamente. Y ella le dio a Chufen una mirada en blanco. ¿Qué clase de vagabundos vienen también a abrir una casa, si no hay dinero para tumbarse en la calle? Auge. Al ver la expresión amarga en el rostro de la propietaria, Chufen sacó algunos billetes y los aplastó contra el mostrador. Oye. Resultó ser un invitado. Es fácil de decir, déjame registrar la tarjeta de identificación y te ayudaré a abrir una habitación. La propietaria estaba realmente dispuesta a ver dinero, y cuando lo vio, ya no se preocupaba por Chufen y los demás. Barbió la mirada perezosa y se entusiasmó. No tenemos ninguna identificación. Dijo Chufen impotente. De hecho, lo tiene, pero no puede usarlo. Y Alice realmente no lo hizo. Entonces es como si no tuvieran uno. No hay prueba de identificación. Eso sería problemático. La propietaria vio que los dos no tenían identificación, lo que indica que podría haber un problema con el camino por el que vinieron, y la sonrisa originalmente entusiasta se hundió de inmediato y sus ojos mostraron vergüenza. Auge. Chufen arrojó el dinero de Jikao directamente sobre el mostrador. Oh. Sin identidad, sin identidad. No te preocupes, te lo abriré de inmediato. Cuando la propietaria vio el dinero, sus ojos se iluminaron y había tirado todas las pruebas de identidad. Este hombre parece normal, su cuerpo está descuidado, su ropa está hecha jirones, pero no soporta el dinero. El dinero puede hacer que los fantasmas manejen el molino, por lo que tanto dinero es suficiente para envolverla aquí. ¿Cómo podría dejar de lado un negocio así? En cuanto a la identidad, es broma, esta es la ciudad vieja, ¿quién vendría a comprobar la identidad? Incluso si lo comprobará, podría resolverlo a su manera. Este dinero es como una pérdida de dinero. Rápidamente arregló una habitación para Chufen y los demás. Por supuesto, si le haces saber que en unos días el dinero se convertirá en un montón de papel usado, no sé si todavía podrá ser tan feliz. Quiero la mejor habitación. Al ver el poder de la propietaria, Alice no fue educada y dijo directamente. 1. Chufen junto a él quedó atónito cuando escuchó las palabras. Originalmente quería arreglar dos habitaciones, una para él y otra para Alice. Inesperadamente, Alice abrió sólo una habitación. Chufen quería recordárselo a Alice. Pero a Alice no le importaba compartir habitación con él y se ofreció a abrir una habitación. Si rechazaba a Alice, ¿no se sentiría ella muy avergonzada? Por supuesto, lo que no sabía era que Alice en realidad malinterpretó a Chufen, pensando que Chufen iba a pasar un buen rato con ella por la noche. Esta es sólo una habitación. Sí, sí, sí. Garantizado que será el mejor aquí, el más espacioso, el más lujoso, y quedarás satisfecho. La propietaria también los consideró erróneamente una pareja y abrió el camino con una sonrisa. Poco después, los tres llegaron a una habitación privada en el último piso. Esta habitación llamada elegante es definitivamente incomparable con la nueva ciudad. Pero este es el mejor hotel. No sólo puedes tener una vista amplia desde un lugar alto, sino que también puedes ver la bulliciosa ciudad a lo lejos. ¿Cómo es, todavía están ustedes dos satisfechos? Déjenme decirles. Esta es definitivamente la mejor casa del vecindario. Tomen este lugar como suyo y pueden llamarme si necesitan algo, la boca de la propietaria. La propietaria parecía estar untada de miel y seguía hablando. Esa mirada entusiasta, como si Chufen y Alice fueran sus parientes, hizo que Chufen se sintiera muy incómodo. Auge. Chufen entiende que la propietaria también se ve bien gracias al dinero. Si realmente no tiene dinero, será tan fría como un fantasma, por lo que Chufen la golpeó antes de que terminara de hablar. Tú, oh, mira mi cabeza, me equivoqué, una pareja tiene prisa por hacer las cosas. La propietaria que fue criticada estaba un poco insatisfecha al principio. Ella quedó destrozada antes de terminar sus cálidas palabras. Fue demasiado grosero. Sin embargo, bajo la influencia del dinero, rápidamente lo pensó, compensó directamente a Chufen y Alice y bajó las escaleras felizmente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 32 Te pedí que compraras ropa normal, ¿qué compraste? Sin la larga boca de la propietaria, la habitación cayó en un silencio sepulcral. Ni Chufen ni Alice hablaron. ¿Qué debo hacer? Después de jugar demasiado, parece que realmente queremos vivir juntos. Pero él y ella solo se conocen desde hace un día. ¿De verdad hacerlo? ¿Me hará parecer impaciente? Chufen miró a Alice con un humor complicado. Había una guerra entre el cielo y el hombre en su corazón, aunque realmente lo deseaba. Pero me temo que es demasiado abrupto. Su plan original era desarrollar los sentimientos lentamente. El fantasma sabía que Alice era tan feroz e incluso les abrió una habitación individual. Bueno, ahora están en la misma habitación, ¿qué va a hacer? Su relación parece no haber llegado a esa etapa todavía. ¿Qué diablos está pasando con Chufen? ¿Por qué sigues mirándome sin dar el siguiente paso? ¿Podría ser que quiere que yo tome la iniciativa? Pero si tomo la iniciativa, pensará que soy muy casual. Las mejillas de Alice estaban calientes cuando Chufen la vio, no se atrevió a mirar a Chufen y bajó la cabeza. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, Chufen no dio el siguiente paso. ¿Qué demonios? Fuiste tú quien dijo que era abrir la casa. Por esta razón, también robaron el cajero automático y ahora están todos abiertos, pero Chufen nos movió. ¿Qué significa? ¿Podría ser que Chufen quiera que ella tome la iniciativa? ¿Pero cómo podría tomar la iniciativa en este tipo de cosas? Si ella tomara la iniciativa, ¿no parecería que fue muy casual? ¿Esto destruirá su imagen en la mente de Chufen? ¿Qué hacer, activo o no activo? Chufen vaciló y se enredó, y Alice no estaba mucho mejor y también estaba involucrada en una guerra entre el cielo y el hombre. Yo. Yo. Tú. Tú. Nosotros. Nosotros. La atmósfera era realmente extraña, Chufen quería explicar, pero justo mientras hablaba, Alice también quería hablar al mismo tiempo. Entonces sucedió algo aún más extraño. Su conversación continua de hecho estrelló el auto. Tú hablas primero. Pero Chufen adoptó el comportamiento de un hombre y dejó que Alice hablara primero. No hace falta decir que entienda lo que quieres decir. En cuanto a las palabras de Chufen, Alice dijo que entendía. Quiero decir. Guau. Chufen quedó atónito cuando escuchó las palabras. ¿Será que Alice entiende que primero quiere desarrollar sentimientos y luego ir más allá? Es genial, también se siente avergonzado de que la relación entre los dos no haya progresado a ese nivel. No esperaba que Alice fuera tan comprensiva. Sin embargo, Chufen no había tenido tiempo de prepararse para salir y dejar que la propietaria abriera otra habitación. Alice, que reunió su coraje, de repente levantó la cabeza y besó a Chufen. Alice también se rindió. Como Chufen lo necesitaba, ella también decidió seguir a Chufen, por lo que no había nada que dudar. Zumbido. La mente de Chufen rugió y zumbó. Fue como ser bombardeado por innumerables rayos. Con una mirada de incredulidad, ¿no le explicó Alice? ¿Besarlo de repente? Espera, primero me daré una ducha. Después de mucho tiempo, los dos se separaron, Alice le sonrió a Chufen, empujó la puerta con calma y entró. Uh. ¿Por qué siento que algo anda mal? Chufen pensó que Alice entendía lo que quería decir y también dijo que entendía. Pero esta acción es completamente diferente de lo que decía. Si ella realmente entendió lo que quería decir, ¿por qué Alice lo besó primero y luego fue al baño? ¿Ella entiende o no? Auge. Cuando la puerta del baño se cerró, la expresión tranquila que Alice mantuvo a la fuerza se derrumbó instantáneamente. Se apoyó directamente contra la puerta, cubriéndose las mejillas calientes. Retrasado por un tiempo, ¿qué hacer a continuación? ¿Quieres estar con él? Es tan bueno, tan fuerte. Pero solo lo conocí el primer día. Pero él lo pidió. ¿Puedo negarme? Por supuesto que puedo negarme. No, no puedo decir que no. No importa cuánto tiempo ya ve, se puede revertir. Pensando en esto, Alice le dijo a Chufen afuera de la puerta. Chufen, no tengo más ropa para cambiarme. Puedes comprarme algo de ropa y regresar. Alice está muy satisfecha con su táctica de ganar tiempo. Tal vez Chufen esté más tranquilo, pueda aprovechar la situación y proponer salir por un tiempo antes del siguiente paso. En ese momento, cuando Chufen volvió a proponerle matrimonio, ella nunca se me daría. Bueno. Al escuchar eso, Chufen no pensó mucho, tomó algo de dinero y salió directamente. Pensando que no es apto para entrar a la tienda de ropa de mujer, Chufen se acercó al mostrador y esperó que la jefa pudiera ayudar a comprar algo de ropa para Alice. Dice, no digas nada, no te preocupes. ¿No me crees? Definitivamente te satisfaceré. La propietaria escuchó que quería ropa, qué fácil. Llena de promesas, llamó a su hijo menor para que vigilara la puerta y fue a comprársela a Alice en persona. Chufen salió, encontró una tienda que estaba abierta por la noche, se puso un conjunto de ropa ajustada normal y compró un conjunto extra antes de regresar. Tan pronto como llegué a la puerta del hotel, me encontré con la propietaria que regresaba de comprar ropa. Oye. No lo vi. El señor Chufen se cambió de ropa y resultó ser tan guapo. Casi no lo reconocí. No es de extrañar que su novia sea tan hermosa. La propietaria solo quería enviárselo a Chufen, pero no esperaba encontrarse en la puerta, y después de que Chufen se cambió de ropa, se veía tan guapa. Qué chico más guapo. No es de extrañar que pudiera alcanzar a una Alice tan hermosa. No entendiste bien, la acabo de conocer hoy. Al ver que la propietaria había entendido mal, Chufen explicó. Él y Alice no son amantes, se acaban de conocer hoy. Ah. No necesito explicarte, lo entiendo, lo entiendo, parece que elegí la ropa adecuada. Cuando la propietaria escuchó las palabras, de repente se dio cuenta de que entendía. El primer día que nos conocimos, abrimos una casa juntos y realmente salió bien. Si tienes dinero, puedes ser voluntarioso, por lo que ella debe haber tomado la decisión correcta. Chufen sintió que la descripción se estaba volviendo cada vez más oscura y, al final, simplemente dejó de explicar, tomó la ropa de Alice y subió las escaleras. ¿Has comprado tu ropa? Al escuchar la puerta abrirse, la voz de Alice llegó desde el baño. Bueno, lo compré. Chufen cerró la puerta y dijo. Deja la puerta. Alice acababa de darse una ducha y no tenía ropa, por lo que era difícil salir, por lo que le pidió a Chufen que pusiera su ropa en la puerta. Es bueno. Chufen puso la bolsa que contenía la ropa de Alice en la puerta del baño, entró solo a la habitación y se acostó frente a la suave cama. Después de luchar durante un día y trabajar medianoche, estoy cansado. Crujir. El baño se abrió y una mano de Jade se estiró y tomó la bolsa de ropa. Sí. Cuando me vista, se lo dejaré claro. Saldremos un rato antes del siguiente paso. Sí, eso es. Él. Después de bañarse, Alice se despertó mucho y finalmente decidió dejarse lo claro a Chufen. Se conocen desde hace poco tiempo, así que nos vemos por un tiempo. Cuando Chufen vuelva a preguntar, ella nunca se negará. Pensando en esto, Alice abrió directamente la bolsa y se preparó para cambiarse de ropa. Tan pronto como se abrió la bolsa, Alice quedó estupefacta. Uniformes, uniformes de azafata, uniformes de marinero, uniformes de sirvienta, ¿qué diablos le compró Chufen? Capítulo 33 Disfraz de doncella de Alicia. Después de esperar mucho tiempo, Alice no salió. Chufen estaba un poco desconcertado. Una mujer es mujer, ¿por qué se tarda tanto en ponerse un vestido? El aburrido Chufen se levantó y se sirvió un vaso de agua, a punto de beberlo. Chirrido. La puerta se abrió y Chufen levantó la cabeza inconscientemente. Una hermosa figura apareció a la vista. Soplo. Chufen, que estaba bebiendo agua, fue asfixiado directamente y le rociaron un sorbo de té. Mujer, traje de sirvienta. Al mirar a Alice que acababa de quitarse la ropa, Chufen quedó estupefacto. Alice, la hermana real originalmente fría, hermosa y exótica. Llevaba un traje de sirvienta tan lindo. Lindo no lo vio, pero parecía más hermoso, de buen comportamiento y sumiso. Junto con el rostro angelical de Alice, le dio a Chufen la sensación de estar soñando con la era victoriana. ¿Está bien, se ve bien? Alice dijo tímidamente cuando vio la mirada en blanco de Chufen. Está bien, guapa, pero Alice, ¿por qué estás vestida de sirvienta? Chufen siente que hoy es demasiado emocionante. Esta Alice no está enferma, ¿por qué está vestida así? No es eso decirle, vamos. Delito. Ningún hombre en este mundo puede soportarlo. ¿No te gusta este set? Entonces espera un minuto. Cuando Alice escuchó esto, pensó que Chufen sentía que el traje de sirvienta no era adecuado para ella, así que corrió de regreso al baño. Chirrido. Después de un rato, la puerta se abrió, Alice se puso un uniforme ejecutivo y salió. Los tacones altos de seda negra combinaban perfectamente con el temperamento de Alice, haciendo que su rostro frío fuera aún más hermoso. ¿Qué tal este set? Es simplemente ajustado. Alice no esperaba que Chufen comprara este tipo de ropa. Parecía demasiado apretado e incómodo. Shionda y Shioner van a explotar. Soplo. La hemorragia nasal de Chufen fue rociada directamente. Está bien, está bien, si me cambias de nuevo, perderé demasiada sangre. Solo dime por qué estás vestida así. Chufen no pudo soportarlo más y se rindió. ¿Qué diablos está pasando con esta Alice? ¿No puede simplemente usar ropa normal? Esto es para matarlo. Uh. No me hiciste vestir así. Así es la ropa que compraste. En ese momento, Alice finalmente se dio cuenta de algo. Parecía que había entendido mal algo. ¿No le hizo Chufen vestirse así? Toda la ropa que compró Chufen es así. ¿Y si ella no se vistiera así? Todo, esto es todo. Chufen corrió y arrojó la bolsa de ropa sobre la cama. Chocar. La pila de ropa era toda del mismo tipo y los trajes de sirvienta eran los más conservadores. Maldita sea, maldita jefa. Cuando Chufen vio esa ropa, ¿cómo podría todavía no entender que fue engañado por la propietaria? Solo quería que ella comprara ropa normal, pero no esperaba que la propietaria pudiera jugar también. ¿Le pediste a la jefa que comprara esto? Si tilde después de escuchar las palabras de Chufen, Alice finalmente entendió que había entendido mal. Chufen no tenía la intención de jugar ese tipo de juego con ella en absoluto. Gritando directamente, se escondió en el baño. Mostrador de abajo. ¡Guau! Es tan ruidoso que parece que lo estás pasando bien. La propietaria escuchó el grito de Alice, mostrando la apariencia de alguien que se acercaba, y asintió. Parece que esta vez no salió en vano, y los dos invitados quedan absolutamente satisfechos. El día siguiente. Chufen bajó a comprar el desayuno con círculos oscuros bajo los ojos. No durmió bien en toda la noche y le dolía la espalda. Señor Chufen, buenos días. Parece que está descansando bien. La propietaria miró las ojeras de Chufen y sonrió significativamente. Parece que los dos se lo pasaron genial la noche. Parece que estoy duemiendo bien. Chufen miró a la propietaria y salió directamente. Estaba bien, pero la ropa de este jefa me lastinó. Seductor es seductor, y el precio es que te patean en el sofá después de admirarlo y no has dormido bien en toda la noche. Después de una noche de descanso y de comer el desayuno preparado por Chufen, la ira de Alice disminuyó. Pero la ira aún persiste. Alice sintió una gran vergüenza en su corazón. Ella es una soldado especial, una agente, que se puso ropa tan vergonzosa para Chufen. Resultó que era un molón. Afortunadamente, no hay forasteros, de lo contrario sentirá que se avergonzará en el futuro. Alice miró a Chufen mientras comía los bollos. Dos. Eso, Alice. Chufen vio a Alice comiendo los bollos que compró, como si estuviera comiendo su carne, sintiendo su cuero cabelludo entumecido, y dijo. ¿Qué ocurre? Alice estaba molesta. Parece decir que lo que digo a continuación no me satisfará, ten cuidado que te martillaré. ¿Quieres superpoderes? Chufen lo pensó y dijo. ¿Superpoderes? ¿Como si controlaras el metal? Por supuesto. Efectivamente, cuando se trataba de superpoderes, Alice, la Valkyria, olvidó temporalmente la infelicidad de anoche. Como ex soldado especial, agente especial, le gustan este tipo de habilidades de combate destructivas desde el nivel genético. ¿Cuántas veces ha anhelado ser como Chufen, que puede controlar el metal y controlarlo todo? Es una lástima que sea una persona común y corriente y no pueda controlar nada en absoluto. Ahora Chufen realmente le preguntó si quería obtener superpoderes, ella no dudó, asintió afirmativamente y miró a Chufen con una expresión esperanzada. Efectivamente, es la Valkyria. Cuando se trata de pelear, me olvido de todo. Chufen miró los ojos brillantes de Alice y pensó para sí mismo. Controlar el metal no es suficiente. Chufen no ocultó sus palabras. ¿No puedes? Alice escuchó las palabras de Chufen con decepción en sus ojos. Pensó que Chufen le permitiría controlar el metal, pero no lo esperaba, lo que la decepcionó un poco. Pero matar gente en el aire, manipular llamas y esquivar balas no debería ser un problema. Justo cuando Alice estaba decepcionada, Chufen recordó la habilidad que Alice obtuvo después de combinarse con el virus T y agregó. ¿Qué? ¿Matar gente en el aire, manipular llamas, esquivar balas? Alice realmente pensó que era incompetente, pero Chufen en realidad le dijo que podía matar gente desde el aire, controlar las llamas y esquivar las balas. ¿Esto fue hecho por humanos? Superhombre. Con estas habilidades, ¿quién podrá vencerla en este mundo? Debería haber mejora de la fuerza, mejora de la agilidad, mejora del físico, mejora de la inteligencia, mejora del talento de combate, curación rápida y olas de ideas. Chufen vio que Alice no parecía estar satisfecha con la habilidad que estaba a punto de adquirir, lo pensó y continuó. Mungle, ¿qué estás esperando? Enséñame, enséñame. Alice originalmente pensó que Chufen dijo que matar gente en el aire, manipular llamas y esquivar balas era bastante aterrador. Como resultado, Chufen en realidad le dijo que también podía fortalecer su fuerza, sensibilidad, constitución, inteligencia, talento de lucha, curación rápida y ola de pensamientos. Con tantas habilidades, ¿tiene que convertirse en una supermujer? Como la Valkyria dice, cuyo deseo de luchar está grabado en SWATN, escuchó que Chufen podía darse tantos superpoderes, ¿cómo podría contenerse? Saltó, agarró el cuello de Chufen y dijo con entusiasmo. En este momento, ella descartó por completo lo vergonzoso de haber sido engañada para usar un disfraz de sirvienta anoche. Capítulo 34 Inyectar virus T. Chufen no dudó, simplemente sacó un tubo de poción azul y lo colocó frente a Alice. Espera, ¿no es este el virus T que dejaste cuando te separaste de Matt ayer? ¿No pretendes infectarme con el virus T? Alice, que todavía estaba muy feliz, se sorprendió cuando vio lo que Chufen sacó y las comisuras de su boca se torcieron. Este es el virus T. Ella había visto a esas personas infectadas con el virus T y todos murieron vivientes. ¿Qué quiere decir Chufen con sacar esto? ¿Envenenarla? ¿La gente morirá? ¿Conoce el origen de este virus T? Al ver que Alice no entendía por qué, Chufen lo pensó por un momento y probablemente lo entendió. Alice entendió que el origen del virus fue después de que ella entró en contacto con Angela. Ahora que la crisis zombie no ha comenzado en Raccoon City, Alice no debería saber mucho sobre este virus. Efectivamente, al ver a Chufen preguntar, Alice se preguntó, ¿origen? ¿No fue este virus desarrollado por la compañía Umbrella? ¿Qué otro origen? Alice estaba muy desconcertada. La razón por la que se convirtió en agente de seguridad y custodiaba la entrada especial fue para proteger la propiedad de esta empresa paraguas. El virus T. Ahora que escuchamos lo que dijo Chufen, el virus parece tener otro origen. Esto le dio curiosidad. Había un Dr. Charles llamado Charles que tenía una enfermedad que lo dejó paralizado en sus extremidades inferiores. Y esta enfermedad se transmitirá a las generaciones futuras, lo que provocará que su hija Angela también la padezca y solo pueda caminar con muletas desde que era niña. Adelante, ella quedará paralizada como su padre. Al ver que Alice no entendía, Chufen dijo lo que sabía. Estas cosas, Alice las entenderá cuando los zombies en Raccoon City estallen. Como ella lo sigue, no es necesario entenderlo de antemano. ¿Quiere decir que el virus T fue desarrollado por el Dr. Charles? Para tratar a su hija, Alice también es una persona inteligente, inmediatamente entendió lo que Chufen quería decir cuando escuchó las palabras. Sí. El virus T. Regenera células muertas y revive a los muertos para convertirlos en zombies, pero también desempeña un papel en la producción de mutaciones incontrolables en los vivos. Sin embargo, cuando se combina con un suero antiviral, puede fortalecer a las personas, permitiendo que las personas que no pueden caminar caminen libremente. Chufen no dudó, sacó otro tubo de suero antiviral y continuó explicando. La infección directa con el virus T convertirá a las personas en muertos vivientes, que es sólo la primera situación que encuentran en la colmena. De hecho, la intención original de esta investigación del virus T no es convertir a las personas en muertos vivientes. Fue desarrollado por el Dr. Charles, quien lo desarrolló para tratar a su propia hija. Él también lo logró. Es sólo que su investigación fue rápidamente asumida por la empresa Paraguas. Sin embargo, lo que valoran no es la capacidad curativa del virus, sino el valor militar de resucitar a los muertos y fortalecer el cuerpo vivo. Como resultado, se investigó el primer lote de zombies y enredaderas experimentales. Espera un momento, eso no está bien. Incluso si se usa al mismo tiempo, es sólo para tratar a la persona infectada. ¿Qué tiene que ver con los superpoderes? La mente de Alice es muy flexible y la declaración de Chufen no parece ser un problema. Después de todo, el comportamiento de la empresa Paraguas realmente demuestra que no son buenas personas. ¿Pero esto no tiene nada que ver con los superpoderes? Chad y Mac también recibieron suero antiviral después de ser infectados, pero no vieron ninguna habilidad especial. No lo sé, tal vez fueron infectados con un virus mutado y yo te infecté con el virión original. Además, los genes de tu cuerpo son relativamente especiales. Cuando estás infectado por un virión, puedes usar un suero antiviral al mismo tiempo para permitir que tus células se fusionen perfectamente con el virus, generando superpoderes que no puedes imaginar. Chufen no fingió entender cosas que no sabía y simplemente dijo que no sabía. Sin embargo, supuso que era porque esas personas estaban infectadas con el virus T mutado y quería inyectarle a Alice un virus T de alta concentración que no estuviera mutado. Por supuesto, también está relacionado con las células genéticas del cuerpo individual. Chufen recordó que después de que Mac fuera infectado, la mutación también podría restaurar la memoria humana. Y las células de Alice son aún más especiales. Pueden fusionarse perfectamente con el virus T sin siquiera cambiar su apariencia. De todos modos, está bien que lo inyecten al mismo tiempo. ¿Mis genes son especiales? ¿Estás seguro? Alice miró a Chufen como si supiera mucho, e incluso supiera sobre sus genes especiales. Pero la pregunta es, ¿por qué no sabe que sus propios genes son especiales? ¿Podría ser que Chufen la conozca mejor que ella? ¿O Chufen investigó y probó en secreto sus genes? Esto es aterrador. La mirada de Alice hacia Chufen inmediatamente se puso alerta. Un hombre que conocía su cuerpo mejor que ella misma, no importaba lo que pensara, no podía estar segura. ¿Cómo sé que no lo vas a creer? Digámoslo de esta manera, me tratas como a alguien de otro mundo paralelo, puedo ver tu futuro y tú puedes elegir si lo crees o no. Chufen estaba indefenso, dejó el virus y el suero antiviral, se dio la vuelta y se fue. Su relación con Alice nunca llegó tan lejos. Es normal que Alice tenga dudas. No se lo ocultó a Alice. Si ella cree, entonces inyecta y mata zombies con él. Y no tiene sentido que una Alicia incapaz de dudar de él le siga. Espera un minuto, yo, te creo. Alice vio que Chufen estaba a punto de irse, la lucha brilló en sus ojos. Chufen en el tiempo y el espacio paralelos, ¿puedes ver su futuro? ¿Puedes, Chufen, decir algo más sin sentido? ¿Cómo podía creer tal cosa? Pero al ver a Chufen irse sin dudarlo, Alice pareció sentir que de repente perdió algo importante en su corazón. Tenía el presentimiento de que si Chufen salía, nunca volvería. Después de enredarse, Alice apretó los dientes y decidió confiar en Chufen. Chufen, sin dudarlo, tomó el T-Virus y el suero antiviral y se los puso en el brazo al mismo tiempo. ¿No es solo una inyección de virus T- y suero antiviral? Incluso si Chufen está equivocado, el gran problema es que ella será infectada y luego tratada. No sé si la medicina es inútil. De todos modos, Chufen le salvó la vida una y otra vez. Incluso si muriera, no tenía nada que temer, solo pagó por la vida de Chufen. ¡Uh! ¿Tan sencillo? Chufen tiene la intención de irse, y realmente no es una buena idea salir de viaje con una mujer que no puede confiar en él. Pero no esperaba que Alice fuera tan feroz, así que apuñaló su brazo directamente. Cuando Chufen se dio la vuelta, Alice ya tenía dos puertos de inyección más de seis orificios en su mano. Atilde después de un rato, Alice gritó y su cuerpo comenzó a temblar y contraerse. En su cuerpo, el virus T viajó salvajemente a lo largo de los vasos sanguíneos y se extendió por todo el cuerpo. El suero antiviral también activa los genes de Alice para que forme anticuerpos en el camino. Se puede decir que el sistema inmunológico de todo su cuerpo está luchando ferozmente contra el virus T, y los genes del virus que se rompieron durante la batalla comenzaron a fusionarse con los genes de Alice. En la puerta. La propietaria, que bajó del techo para secar su ropa, de repente escuchó la dolorosa voz de Alice desde la habitación de Chufen y dijo con una extraña sonrisa, ¿Los jóvenes ahora están libres? Después de jugar toda la noche, todavía durante el día. Ve adelante, cuidado con la insuficiencia renal. Capítulo 35 Prueba de poder mental de Alice Chufen tomó a Alice directamente y la puso sobre la cama. Chufen, me siento tan incómodo, no te vayas. Cuando Chufen cubrió la colcha y estaba a punto de irse, Alice agarró directamente la mano de Chufen y dijo con nerviosismo. No te preocupes, siempre estaré aquí. Chufen sonrió levemente, se sentó junto a la cama y lo consoló. Con la batalla constante entre el virus T y el anticuerpo, Alice tiene cada vez más genes virales fusionados y su cuerpo ha cambiado cada vez más. Durante este periodo, también desarrolló fiebre alta. Chufen solo pudo verter un poco de agua sobre la toalla y aplicársela. Cada vez que estaba a punto de irse, Alice tomaba la mano de Chufen con miedo y no la soltaba. Chufen estaba indefenso y solo podía acompañarlo todo el tiempo. Después de permanecer despierta hasta la noche, la condición de Alice mejoró. Alice, que había estado temblando de dolor, finalmente estiró las cejas y se quedó dormida. Pensé que era porque no dormí bien anoche y, gradualmente, Chufen se cansó, entrecerró los ojos y se quedó dormido. A la mañana siguiente, cayó un rayo de sol, las largas pestañas de Alice se agitaron un par de veces y finalmente se abrieron lentamente. Tan pronto como Alice abrió los ojos, miró hacia un lado con nerviosismo. Al ver que Chufen todavía estaba allí, suspiró aliviado. Pero al pensar que Chufen dormía a su lado, su estado de ánimo era complicado, dulce y más tímido. Al mirar al durmiente Chufen, los ojos de Alice se pusieron en blanco y, mientras Chufen dormía, besó lentamente la frente de Chufen. ¡Hum! Chufen se dio vuelta. Alice, como un ciervo asustado, se apresuró a regresar y fingió cerrar los ojos. Después de mucho tiempo, al ver que Chufen no respondía, lentamente abrió sus hermosos ojos. Esta vez, estiró su dedo y rascó suavemente la nariz de Chufen. ¡S.H. Chufen de repente abrió los ojos, Alice miró a los ojos de Chufen y quedó atónita. No esperaba que Chufen acabara de despertarse y fingiera quedarse dormido. Entonces, ¿tus pequeñas acciones han sido descubiertas? El rostro de Alice se sonrojó al pensar que sus pequeñas acciones fueran descubiertas. Bueno, pequeño duende, ¿te atreves a burlarte de mí y ver cómo te arreglo? Dijo Chufen y fue directo a rascar el nido crujiente de Alice, para que ella también pudiera saborear la sensación de que estaban jugando con ella. ¡JI! JI! Jaja. ¡CHA! No lo hagas. Me pica mucho. No puedo soportarlo más, no me atrevo más. Parece que Alice se ha vuelto más sensible después de haber sido fortalecida por el virus. Rascándose un rato, se rió hasta que le salieron lágrimas y rápidamente suplicó clemencia. Está bien. Por el bien de tu rueda, te dejaré ir por el momento. Chufen solo lo soltó después de ver a Alice suplicando misericordia durante mucho tiempo. Alice se arregló la ropa e hizo un puchero. Me muero de hambre. Está bien, te invitaré a desayunar ahora. Chufen estaba de buen humor, así que no le importó, se levantó de la cama y salió a comprar el desayuno. Poco después compró pan y leche. Alice cree que se muere de hambre y ve la comida que devora sin tener en cuenta la imagen de una dama, es una belleza, no parece una dama. Poco después, tomó los tres desayunos. También fue Chufen quien tuvo la previsión de comprar dos copias más, de lo contrario no sería suficiente para ella llenar su estómago. Erupto. Después de tres desayunos, Alice tuvo hipo. Mirando cuánto comes, como un cerdito, deberías estar bien. Al ver que el apetito de Alice era tan bueno, Chufen dijo que el virus era efectivo, por lo que bromeó. Solo comes mucho, eres como un cerdo, vete a morir. Alice vio que Chufen incluso la comparó con un cerdo, por lo que tomó la almohada al lado y se la arrojó a Chufen. A Chufen no le importó que lo golpearan con la almohada y dijo con una sonrisa, ¿Y tú? ¿Quieres probar tu superpoder? Está bien. ¿Pero cómo probarlo? Alice se llenó de alegría cuando escuchó las palabras y dijo con entusiasmo, Bueno. Veamos. Puedes saltar y llegar al techo primero. Chufen lo pensó y se le ocurrió la prueba de salto de altura más simple. Está bien, allá voy. Alice estaba desnuda y pisó la alfombra, luciendo particularmente sexy. Se puso de puntillas, estiró los dedos y descubrió que todavía estaba a casi dos metros por encima de su cabeza. Luego saltó vigorosamente. Auge. ¡Ay! Alice golpeó directamente el techo de tres metros de altura. Toda la habitación vibró directamente. Estás bien. Chufen no esperaba que el cuerpo fortalecido de Alice fuera tan feroz, solo quería que ella saltara y tocara el techo. El resultado fue bueno, saltó demasiado alto y golpeó directamente la pared. A Chufen le preocupaba que Alice estuviera herida, por lo que dio un paso adelante para comprobarlo. Pero vi una gran bolsa abultada en la frente de Alice. ¡Wow! Es todo culpa tuya. Si no haces una buena prueba, tienes que dejarme saltar alto. Me duele hasta la muerte. Alice rompió a llorar de dolor, mirando el rostro agraviado de Chufen. Lo siento, lo siento, no esperaba que te subieras al techo. Chufen se apresuró a disculparse cuando escuchó las palabras. Lo probó él mismo y su físico mejoró mucho. Sin embargo, saltó con tanta fuerza que apenas pudo tocar el techo. Sí. Puedo golpear el techo. Puedo golpear el techo, soy más fuerte. Chufen se lo recordó a Alice y finalmente reaccionó. Este techo tiene más de tres metros de altura. Es increíble que ella haya saltado y golpeado el techo. Ve, ve al tejado. Chufen estaba muy interesado en las habilidades de Alice, por lo que sacó directamente a Alice y subió las escaleras. Vivían en el último piso, por lo que llegaron bastante rápido. Tan pronto como llegó a la cima del edificio, Chufen sacó un encendedor de queroseno de metal, lo encendió y le dijo a Alice. Intenta controlar la llama y verás. Chufen sabía que Alice tenía la capacidad de controlar la llama. Cuando estaba en el desierto, usó esta habilidad para controlar el fuego y quemar a los cuervos zombies por todo el cielo. Quería ver cómo pensaba Alice, que acababa de fusionarse con el virus T. ¿Controlar la llama? ¿Cómo controlarla? Alice quedó aturdida cuando escuchó las palabras, sin saber cómo controlarlas. Chufen pensó por un momento y dijo, usa tu mente, así. Después de que Chufen dijo, el campo de fuerza electromagnética explotó, y el campo de fuerza electromagnética fue controlado directamente por la mente, y la fuerza del campo magnético se usó para afectar los metales circundantes. ¡Cacaca! Es mentira. Trabajó duro durante mucho tiempo, pero la pequeña llama no respondió en absoluto. Se preguntó si Chufen le estaba mintiendo. Cocina del primer piso. Oye. ¿Qué está pasando hoy con el fuego de esta estufa? Ha estado balanceándose, no hay viento. La propietaria estaba preparando el desayuno pero inesperadamente descubrió que la llama de la estufa seguía temblando, con una expresión de perplejidad en su rostro, estaba a punto de mirar más de cerca. Buntil del fuego normal de Lorma de repente se disparó. La propietaria apagó rápidamente el fuego, pero su rostro ya estaba carbonizado. Ah, capítulo 36 mal entendido por Gili. Al ver que su cabello estaba en llamas, la propietaria rápidamente se dirigió al grifo para enjuagarlo con agua hirviendo. Al ver que el fuego finalmente estaba bajo control, la propietaria dejó escapar un suspiro de alivio. Esperando mirarse en el espejo. Auge. El espejo se hizo añicos por razones desconocidas. Chirriar, chirriar. Din din din. Al mismo tiempo, todo tipo de utensilios metálicos en la cocina comenzaron a temblar salvajemente y finalmente incluso violaron la ley de la gravedad y levitaron. Toda la cocina cayó en un silencio inquietante. Mascullar. La propietaria abrió mucho la boca, sus ojos aterrorizados se abrieron, miró los utensilios de cocina contrarios a la intuición y tragó. La propietaria seguía frotándose los ojos, pensando que estaba loca, pero vio los utensilios de cocina flotando. ¿Cómo es esto posible? Chocar. Justo cuando la propietaria pensó que estaba alucinando, todos los objetos metálicos volvieron a la gravedad y cayeron. La destrozó. Fantasma. La propietaria no pudo evitar salir corriendo por la puerta. Techo. Me pareció escuchar los gritos de la mujer hace un momento. Parecía como si se hubiera dicho algo. Se preguntó Alicia. ¿Fantasma? No. Lo escuchaste mal. ¿Qué te parece? ¿Viste mi demostración hace un momento? Chufen escuchó atentamente, no escuchó los gritos de ninguna mujer, no le importó y continuó. Bueno. Lo intentaré de nuevo. Alicia no volvió a oírlo, pensando que lo había oído mal, así que ya no le importó y continuó practicando su poder mental. Se abrió una habitación del apartamento. ¡Ja, ja, ja! Un par de pies de tacones altos caminaron hacia la cama de la habitación. Con solo mirar este sexy tacón alto, sabrás que esta persona debe ser una belleza. Grieta. Un par de delgadas manos de Jade presionaron casualmente el dispositivo de radio y se escuchó una voz caótica en el interior. Inmediatamente después se encendió la pantalla del televisor y se pudieron ver muchas escenas de disturbios. Todo tipo de personas adentro se volvieron locas y comenzaron a atacar a quienes los rodeaban. Aún no hay explicación para la repentina masacre que arrasó la ciudad. ¡Bam, bam, bam! El anfitrión acababa de decir algunas palabras cuando se escucharon disparos detrás de él. Esas personas incluso atacaron a la policía, lo que asustó al anfitrión y le hizo temblar. Pero esta presentadora también está dedicada, incluso si el asesinato y la muerte ocurrieron detrás de ella, todavía se animó a la fuerza y dijo. Las atrocidades y los dramas parecen no tener fin, rescate, necesitamos rescate ahora. La mujer no le importó el revuelo en las noticias, se sentó directamente en la cama y comenzó a quitarse los tacones con gracia, lista para relajarse. ¡Goteo! Agentes encargados de hacer cumplir la ley que están de vacaciones, vengan e informen de inmediato. En ese momento, llegó una voz desde la radio. La mujer, que no estaba en absoluto preocupada por el revuelo, no dudó al escuchar la última frase. Se levantó inmediatamente, agarró la pistola y la chaqueta, rápidamente se calzó las botas en la puerta y salió inmediatamente. Al mirar la parte de atrás de su uniforme, se puede sentir su apariencia heroica y sus pasos están llenos de calma. Si Chufend estuviera aquí en este momento, definitivamente descubriría que se trataba de Gil Valentine, un miembro de las fuerzas de defensa que fue degradado. Gil salió, entró directamente en el coche de la policía y empezó a correr hacia la comisaría. Oficial, es genial que finalmente esté aquí, mi casa está encantada. De repente, una loca salió corriendo del hotel de al lado y detuvo el coche de policía con expresión de pánico. ¿Fantasma? Creo que te gusta más. Gil se quedó atónita por un momento cuando escuchó las palabras, y luego miró a la loca propietaria y dijo con el ceño fruncido. De verdad, el fuego en mi cocina explotó de repente. El espejo se rompió de repente. Entonces todos esos suministros de cocina flotaron. Oficial, lo que dije es verdad, realmente hay fantasmas. Al ver la incredulidad de Gil, la propietaria hizo gestos mientras explicaba. Una mirada sería. Se dijo que el fuego explotó, se dijo que el espejo estaba roto y lo que era aún más vergonzoso fue que todos los utensilios de cocina estaban flotando. No puedo creer este tipo de engaño. Entonces Gil tocó la frente de la propietaria, luego señaló la farmacia al otro lado de la calle y dijo, la farmacia está allí. Después de eso, Gil estaba lista para regresar al auto. Como miembro de las fuerzas de defensa recién formada en ciencias, ella realmente no cree en fantasmas. No hagas líos, loca, aunque digas que en tu casa irrumpe un monstruo que muerde a la gente, es más creíble que esto. De verdad, ¿puedes entrar y ver si no lo crees? Realmente hay fantasmas, realmente hay fantasmas. Ha pasado más de una hora desde que la propietaria llamó a la policía y no sabía lo que estaba pasando hoy. El teléfono que solía estar desbloqueado en el pasado no puede comunicarse hoy. ¿Cómo podría ser posible que un oficial de policía finalmente la dejara irse, agarrar a la ropa de Gil directamente y nunca la soltara, alegando que estaba realmente jodida? Deja que Gil entre y vea si vive o muere. Está bien, está bien. Tú defiendes, yo entraré y veré. Gil no puede hacer nada al respecto. Para los gánsteres, ella nunca es blanda con un tiro, pero para la gente común, no puede hacerlo. No queda otra que entrar y echar un vistazo, no demore su importante asunto. ¿Sólo dentro? Aunque Gil no creía en fantasmas, como miembro de las fuerzas de defensa, todavía tenía que estar alerta. Sacó la pistola directamente y señaló la cocina. Está dentro, está dentro. Con una mirada de miedo en el rostro del jefe, se escondió directamente detrás de Gil, por temor a que el fantasma la atacara nuevamente. Estaba segura de que el fantasma definitivamente quería su vida, y si no hubiera escapado rápidamente, el fantasma la habría matado. Chirrido. La puerta se abrió y dentro no había nada excepto un montón de utensilios de cocina. Efectivamente, decir qué diablos es, es todo mentira. Gil deambuló, pero no encontró nada, sintiendo que la estaban engañando. Esta vez, no importa cómo le explicó la propietaria, ella lo ignoró, guardó el arma y se fue. ¿Qué fantasma? ¿Cómo es eso posible? Ni siquiera puedo inventar tonterías, a plena luz del día, ¿de dónde salió el fantasma? Juega con ella. Tiene mucha prisa. Auge. Justo cuando Gil se fue a la fuerza, hubo una explosión repentina desde el techo del hotel, y de repente se levantó una enorme llama, como si hubiera vida, y desapareció después de subir las escaleras unas vueltas. Grieta. Al ver las extrañas llamas, Gil sacó su pistola y corrió escaleras arriba. Este hotel es realmente extraño, ¿cómo puede parecer que este incendio todavía tiene vida? Esto no es científico. Por curiosidad, Gil decidió subir a lo alto del edificio para averiguarlo. ¿Ves? Chufen, puedo controlar el fuego, puedo controlar el fuego. Alice observó con emoción como las llamas desaparecían. Después de más de una hora de práctica, finalmente logró utilizar algo de poder mental. Aunque no se puede comparar con la manipulación del metal de Chufen, ella está feliz de tener superpoderes. Bueno. Ha habido avances y esta ola lo intentará a mayor escala. Chufen estaba muy feliz de ver la mejora continua de Alice y sacó una lata de aceite, listo para probar una ola más grande. Está bien, está bien. Mírame haciendo volar el techo de este edificio. Alice estaba muy feliz de escuchar eso y estaba lista para usar su mente para controlar las llamas. Grieta. No te muevas, policía, levanta las manos. Cuando Alice y Chufen se estaban preparando para realizar un experimento más grande, Gil salió de las escaleras con una pistola y dijo enojada. Bueno, ustedes dos mafiosos, a plena luz del día, ¿van a volar el edificio? Capítulo 37 Brote de Zombies, hermoso paisaje del país de los faros. No entendiste bien, solo estamos quemando fuego y jugando, nada más. Alice se volvió y vio a una hermosa mujer policía con un chaleco azul levantando lentamente la mano. Gilla. Chufen quedó atónito cuando vio venir a la persona. ¿No es esta la famosa Gil Valentíne? Esta es la segunda protagonista femenina de Resident Evil II. No solo es hermosa, sino que también es decisiva, su puntería es precisa, sus acciones son ágiles y a Chufen le gusta más cuando juega. No esperaba encontrarlo aquí. ¿Ya sabes cómo soy? Gil quedó atónita cuando escuchó las palabras. No esperaba que una persona oriental gritara su nombre inconscientemente. Con sus años de experiencia policial, la persona que puede pronunciar su nombre de manera tan inconsciente debe ser alguien que esté muy familiarizado con ella. Pero el problema es que ella nunca ha visto a Chufen. ¿Cómo podría inconscientemente gritar su nombre? Lo sé, no, no lo sé, acabo de escucharlo, mucha gente lo dice. Chufen dijo que lo sabía casi inconscientemente. Después de todo, ¿nunca has visto una película ni has jugado un juego? El clásico chaleco azul y la falda corta del remake de Resident Evil 3 se hicieron populares cuando salió. Chufen recuerda que en el dormitorio, lo que más le gusta hacer es cambiar la ropa y el modelo de la señorita Gil, y escuchar su respiración es particularmente interesante. Pero pronto Chufen pensó que este era el mundo del cine y rápidamente lo negó. Un. No crean que si son mis fans, los dejaré ir. Gil no dejará que la otra parte se vaya solo porque la otra parte pueda reconocerlo. Acababa de enterarse de que los dos iban a volar el techo del edificio. Sí, sí, va a volar mi hotel, así que tengo que arrestarlo. La propietaria también escuchó lo que Alice acaba de decir e inmediatamente volvió la cara sin piedad. Esta mujer, así sin más, no tiene dinero y te ignora. Rico, eres Dios. Algo salió mal, sáquelo. Cambiar de cara es más rápido que voltear un libro. ¿Romper el hotel? Cuando Chufen escuchó las palabras, quedó atónito. ¿Cuándo voló el hotel? ¿Por qué no lo sabe? No entendiste bien, solo estaba bromeando. Al ver que Alice había entendido mal, rápidamente explicó. Realmente lo dijo casualmente y realmente no quería explotar aquí. Si los envían a la comisaría, entonces, en su calidad, se estima que los encontrarán junto a Paraguas. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ga da da! En ese momento, hubo muchas explosiones en la ciudad a lo lejos. Chufen podía ver humo espeso por todas partes y podía escuchar muchos disparos. Era realmente un hermoso paisaje del país de los faros. Inmediatamente entendido, parece que hoy es el día del brote zombie. Le preocupa no tener armas. La comisaría los tiene. Pensando en esto, Chufen admitió sin dudarlo. Sí, vamos a volar este hotel. Arréstenos rápidamente o volaremos todo el bloque. ¡Ja! ¿Explotar el bloque? Alice por su parte quedó atónita cuando escuchó las palabras. Estaban siendo perseguidos por la compañía Umbrella. ¿No deberían mantener un perfil bajo en este momento? ¿Cuál es la situación? ¿Chufen va a volar el bloque? ¿Por qué no sabía sobre este plan? Oye. Chufen, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo vamos a volar el bloque? Alice le preguntó a Chufen en voz baja. Mentirosa, mira el espeso humo sobre la ciudad, hoy debe ser el día del brote zombie y necesitamos armas. Al ver que Alice no entendía, Chufen le recordó en voz baja. Para sobrevivir en la aterradora ciudad de los mapaches, necesita matar a muchos zombies para avanzar. Si mata con su habilidad, morirá de agotamiento. Si matas con los puños, será aún más agotador. Necesita muchas armas calientes. ¿Existe un lugar con más armas que una comisaría? Cuando estalló la crisis de Resident Evil, todos en Raccoon City tendrían que huir, incluida la comisaría. En ese momento, las armas serán todas suyas. Muy inteligente. Alice escuchó las palabras y le dio un me gusta a Chufen. Este Chufen es realmente inteligente, incluso pensó en ir a la estación de policía de buscar un arma. Parece que se lo pasaron genial esta noche. Oigan, ustedes dos, ¿de qué están murmurando? No pueden moverse, Heath vio que los dos estaban susurrando algo en voz baja y sus ojos mostraban vigilancia. A punto de dejar que los dos estiren las manos. Como resultado, Chufen y Alice en realidad extendieron sus manos obedientemente, adelante. La forma en que estamos esposados. Al ver las mejillas de Heath temblar, ¿qué le pasó a este chico malo? No debería resistirse. Sin embargo, Heath creía que él era fuerte en las artes marciales y no tenía miedo de que los dos se resistieran, por lo que dio un paso adelante y esposó con cuidado a Chufen y Alice. Chufen y Alice realmente no se resistieron, e incluso le dieron la ilusión de que no podía esperar a que la esposaran. Por supuesto, si le haces saber que Chufen y Alice la consideraron directamente como un boleto de admisión al arsenal de la estación de policía, no sé cómo se sentiría. No mucho después, Chufen y Alice fueron llevados al coche de la policía y fueron a la comisaría de Raccoon City. ¡Bip bip! Oye. Apártete del camino. Cuando el auto no avanzaba mucho, había una persona parada cambaleándose en medio de la carretera en el lado opuesto y detuvo el auto directamente. Heath rápidamente tocó la bocina para dejar ir al hombre. Pero no importaba cómo Heath tocara la bocina, el hombre aburrido simplemente no desaparecía. Tan enojada que Heath abrió la puerta del auto y corrió hacia adelante, tratando de educar al hombre. Heath agarró al hombre por el hombro y le giró la cabeza, dejando al descubierto la mitad de su rostro ensangrentado. ¡Maldita sea, no venga aquí señor, le advierto que no venga aquí! En el momento en que el hombre giró la cabeza, Heath se sorprendió. Era difícil imaginar cómo este hombre podría sobrevivir. Instintivamente, sintió que se trataba del matón mencionado en las noticias y rápidamente sacó un arma para advertirle. Rugido. Sin embargo, ¿cómo podrían los zombies escuchar su advertencia? Saltó directamente hacia Heath. ¡Auge! Heath inconscientemente disparó y golpeó los pies del zombie directamente. ¡Oh! El zombie fue golpeado en el pie y continuó corriendo hacia Heath. ¡Maldita sea, te lo advierto, no vengas aquí! Heath volvió a advertir, pero el zombie siguió sin escuchar y continuó cargando. Heath no tuvo más remedio que disparar dos tiros más en el estómago. Rugido. Si la persona promedio hubiera muerto hace mucho tiempo, el hombre de repente estalló y corrió hacia allí. Heath no pudo matar al hombre dos veces seguidas, retrocedió horrorizada, pisó una lata y se cayó. Rugido. El zombie abrió su bota ensangrentada y mordió a Heath en la cabeza. Si lo muerden, se infectará y se convertirá en zombie incluso si no muere inmediatamente. Dispárale en la cabeza. Al ver que Heath estaba en estado crítico, Chufen le recordó en la última fila. ¡Auge! Al ver que el zombie estaba a punto de morderla, Heath escuchó el recordatorio y inconscientemente disparó a la cabeza del zombie. ¡Soplo! El zombie recibió un disparo directo en la cabeza, luego dejó de moverse y cayó. La espalda de Heath estaba cubierta de sudor frío. Si al final no se hubiera golpeado la cabeza, ya la habrían mordido. ¡Oh! Es bueno que Heath no haya disparado. Los disparos continuos inmediatamente atrajeron la atención de los zombies en las calles circundantes, y corrieron frenéticamente hacia este lado. ¡Maldita sea! Heath miró al ejército de zombies que entraba corriendo, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo, sin dudarlo, regresó al asiento del conductor con decisión, pisó el acelerador y salió corriendo. Había zombies bloqueando el camino frente a ella, y ella fue cruel y se estrelló contra él. Los zombies movían lentamente y rápidamente fueron arrojados detrás de ellos. En ese momento, Heath preguntó en estado de shock. ¿Qué pasó hace un momento? Disparé tantos tiros, pero él estaba bien. ¿Está loca la gente en toda la calle? Capítulo 38 Oficial Heath Por favor deje de poner a prueba nuestro carácter. Es un zombie infectado con un virus. No hay forma de salvarlo. Solo un disparo en la cabeza puede matarlo por completo. Chufen no lo ocultó y explicó. Maldita sea, lo que dicen las noticias es realmente cierto y se difunde muy rápido. Después de casi ser mordida por zombies y ser perseguida por una gran cantidad de zombies, la inteligente Heath inmediatamente tomó una nueva decisión, es decir, abandonar Raccoon City. Chirrido, al ver que los zombies habían sido arrojados muy lejos, Heath detuvo el auto directamente. Anda tú. Heath arrojó la llave de las esposas en la mano de Chufen y dijo. Originalmente, Heath vio que Chufen y Alice iban a hacer algo ilegal y, naturalmente, quiso arrestarlos. Pero ahora la situación es que los zombies están completamente fuera de control. En poco tiempo, afectará a toda Raccoon City. En comparación con la caída de Raccoon City, se puede ignorar provocar un incendio. Después de todo, Nahid también abrió la puerta del auto a Chufen y los demás. Si se trata de una persona común, si se encuentra con algo tan bueno y si infringe la ley, puede obtener amabilidad adicional y se estima que simplemente se irá. Sin embargo, Chufen es diferente. Después de que Chufen obtuvo la llave, la arrojó directamente a la alcantarilla fuera del auto. Estallido. Chufen arrojó la llave de las esposas directamente a la alcantarilla. ¿Ey qué estás haciendo? Heath tenía buenas intenciones de dejar que Chufen y Alice se fueran, pero resultó que el tipo arrojó la llave él solo. ¿Qué está haciendo? Oficial Heath, por favor deje de poner a prueba nuestro carácter. Si hacemos cosas malas, debemos aceptar las sanciones con valentía. Nunca huiremos. Chufen se negó severamente. Es broma, esta vez irá a la comisaría a buscar un arma, si lo dejas ir a la mitad, entonces tendrá que caminar, no es estúpido. Sí, Oficial Heath, no se preocupe, nunca escaparemos. Alice también parecía recta. ¿Tú, sabes qué hora es? No te estoy poniendo a prueba. Di la verdad. Quiero irme de Raccoon City ahora. Heath se quedó estupefacta cuando vio que los dos tomaron su amabilidad como una prueba para ellos. Tenía ganas de llorar, ¿qué clase de criminal fue atrapada? Di que son buenas personas. Vuelve a volar el tejado. Di que son malos. Toma la iniciativa de dejarlos ir. La apariencia de que había cometido un error, que sentía que estaba equivocado y que debía aceptar sanciones legales, la hizo preguntarse si no había reprobado sus estudios. ¿Qué pasa? ¿Están ahora tan iluminados los prisioneros? Chufen y Alice casi no pudieron evitar reírse cuando vieron la sospecha de vida de Heath. Pero son actores profesionales y mientras no tengan un arma, nunca se reirán. Está bien. La llave no se puede sacar incluso si se cae, así que vámonos. Te llevaré de regreso a la estación de policía y dejaré que mis colegas la abran por ti. Heath no tuvo elección. Primero, los dos prisioneros estaban demasiado conscientes. En segundo lugar, tiraron las llaves y no era seguro dejarlas salir ahora, así que simplemente seguí llevándolas a la comisaría y luego les pedí a mis colegas que abrieran las llaves. Auge. Heath cerró la puerta de mala gana, pisó el acelerador, el motor rugió y se dirigió a la comisaría a gran velocidad. Poco después, Heath llegó a la puerta de la comisaría. La comisaría de policía actual está extraordinariamente animada, tanto dentro como fuera. Heath bajó primero del autobús, Chufengalice la siguieron rápidamente. En la comisaría, muchos zombies fueron escoltados hasta la comisaría. Al entrar a la oficina, estos zombies no son nada honestos y todavía están pensando en morder a la gente. A menudo, unas pocas personas pueden controlar a un zombie. Obviamente, la policía aquí no sabía que estas personas se habían convertido en zombies y pensaban que eran matones que mordían a la gente por todas partes. Ven y ayuda, este tipo está loco. Un zombie quiso morder y fue encerrado por dos policías, pero es posible que este tipo estuviera sano antes de su muerte y su fuerza era infinita. Los dos policías no pudieron sujetarlo, por lo que solo pudieron pedir ayuda a otros. ¿Qué? Los zombies no podían morder a nadie, por lo que apuntaron directamente al oficial de policía. El policía se mordió el dedo directamente y gritó de dolor. El zombie se liberó y, sin dudarlo, mordió directamente a otro policía. Estallido. En el momento crítico, la puerta de la comisaría se abrió de una patada. Con un chaleco azul y una falda corta negra, Heath entró heroicamente con chufen y alice. Auge. Al observar la precaria situación frente a él, Heath no dudó, sacó su arma con decisión y disparó en la cabeza al zombie que mordió al oficial de policía. A tilde la gente alrededor no esperaba que alguien disparara en la comisaría, se sorprendieron y se agacharon. Tan pronto como la gente se puso en cuclillas, los zombies que no podían ponerse en cuclillas quedaron expuestos. Explosión. Explosión. Heath no dudó y disparó dos tiros en la cabeza a los dos zombies. ¿Qué demonios? Los agentes de policía que escoltaban a los zombies quedaron estupefactos al ver el comportamiento de Heath. ¿Qué diablos? Esta gente simplemente está mordiendo a la gente. El pecado no mata. Van van van. Hubo algunos disparos más y Heath mató a los zombies restantes uno por uno. Esta chica es tan buena. Tiene el potencial de matar zombies. Chufen estaba detrás de Heath y vio a Heath lidiando con un zombie por primera vez en el camino, y también esperaba con ansias el final. Ahora que se ha vuelto decisivo, no puede evitar admirarlo. Es Valentine, no dispares. Algunos policías quisieron devolver el tiro, pero al ver que se trataba de su colega Heath Valentine, no actuaron. Enamorado. Cuando el jefe de Heath escuchó los disparos, salió corriendo de la oficina enojado y gritó. Todos están infectados y se convierten en zombies que solo pueden comerse a las personas. Ante la censura del jefe, Heath solo tiene una explicación, y es que estas personas están infectadas y han muerto. Grieta. Después de todo, Heath cambió rápidamente la revista. Deshazcate reloj, ven aquí. En el asiento de al lado, un hombre de hip hop estaba esposado al asiento y una mujer estaba esposada a su lado. Una mujer que se convirtió en zombie. La mujer seguía mordiéndolo, asustándolo. Después de cambiar el cargador, Heath disparó directamente a la zombie en la cabeza, volvió a levantar el cañón y señaló al hombre del hip hop. No, no, no. No dispares. El hombre del hip hop pensó que Heath se estaba volviendo loca y quería matarlo juntos, por lo que rápidamente suplicó clemencia. Auge. Sonaron los disparos y las esposas del hombre del hip hop fueron directamente interrumpidas por su disparo. Quiero irme a alta ciudad, te sugiero que tú también te vayas, que todos se vayan rápido. Heath les recordó directamente a todos en la comisaría. La gente a su alrededor huyó presa del pánico. Entonces Heath se volvió hacia el jefe y le dijo, dame la llave de las esposas. ¿Por qué quieres la llave? El jefe parecía desconcertado, no entendía por qué Heath quería la llave. ¿No lo tiene ella misma? Atrapé a dos pirúmanos afuera, las llaves se cayeron por el desagüe y necesito las llaves de las esposas para desbloquearlas. ¿Dos personas? ¿Te refieres a ellos dos? El jefe quedó atónito al escuchar las palabras y señaló la celda de la prisión no muy lejos. Ja. ¿Qué estás haciendo? Heath siguió la mirada de su jefe y se sorprendió al descubrir que Chufen y Alice ya habían entrado a la sala de detención. De prisionero sin saber cuándo. La timidez de estos dos prisioneros simplemente no tiene precedentes, e incluso ellos mismos cerraron la puerta con llave. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 39 Robe el Arsenal Su apoyo es la mayor motivación para el autor. Oficial Heath, somos conscientes de nosotros mismos y autoencarcelables. Chufen miró a Heath y sonrió. ¿Es broma? ¿Entró y lo dejó ir sin coger un arma? ¿No es esto una broma? Pu, Heath miró a Chufen y Alice insistiendo en quedarse, y no pudo entenderlo. Si quieres decir para qué sirven Chufen y los demás, se encierran, ¿no es simplemente esperar a morir? Chufen no tenía llave en esta sala de detención, por lo que una vez que entró, no pudo salir. Esas esposas ni siquiera tienen llave. Pero si quieres decir que Chufen y los demás realmente están tratando de castigarse a sí mismos, eso es imposible. Ustedes dos solo quieren explotar, pero aún no ha explotado, mátese como un fantasma. Zombies, zombies están aquí. Muchos zombies vienen de la calle. Justo cuando Heath se preguntaba, un oficial de policía entró por la puerta con expresión de ansiedad y miedo. Caminar. Al jefe de Heath tampoco le importó y se fue directamente. Toda la ciudad ha sido abandonada, ¿qué puede tener una comisaría que dos personas con las manos vacías puedan llevarse? En su opinión, estos dos están cortejando a la muerte, así que ¿por qué molestarse con ellos? Así que no dudó y se retiró con decisión. ¿Sabes que toda la ciudad está a punto de caer, y nadie vendrá aquí a rescatarte y seguramente morirás? Después de todo, Chufen y Alice vinieron aquí gracias a ella, así que Heath amablemente se lo recordó. La razón por la que Chufen insistió en quedarse, Heath, solo se puede atribuir a querer usar la sala de detención de la estación de policía para escapar de los zombies y luego esperar el rescate. Pero esto es imposible, la ciudad ha caído, ¿cómo podrá haber salvación? La gente de afuera está ansiosa por bloquear toda Raccoon City de inmediato. Así que estar aquí es como cavar tu propia tumba. Gracias por la amabilidad de la oficial Heath. Será mejor que te vayas. Si llegas tarde, no tendrás oportunidad de salir de la ciudad. Al ver que Heath no es una mala persona, Chufen le recordó amablemente a Heath. La ciudad ha sido bloqueada y una vez que la infección llega a la puerta de la ciudad, no hay posibilidad de salir de la ciudad. En la trama original, debido a que llegó un poco tarde, resultó que había una persona infectada antes de que la revisaran, por lo que la salida fue directamente bloqueada. Raccoon City está rodeada de montañas por tres lados y tiene una sola salida. Una vez bloqueado, es imposible salir en otras direcciones. Aún te preocupas por ti mismo. Heath no esperaba haber persuadido a Chufen para que se fuera, pero Chufen la persuadió para que se fuera, un poco sin palabras, frunció el ceño, tomó la llave de la siguiente sala de detención y la arrojó a la sala de detención. Se dio la vuelta y se fue. El significado es obvio, eliges resolverlo tú mismo y eso es todo lo que ella puede ayudar. Heath fue la última, así que tan pronto como se fue, toda la estación de policía quedó inmediatamente vacía y no había nadie más, parecía vacía. Empezar. Al ver que no había nadie allí, pensó Chufen, y las esposas en sus manos y en las de Alice se abrieron automáticamente y cayeron al suelo. Luego, Chufen se inclinó y recogió la llave del suelo, la insertó en el ojo de la cerradura y abrió directamente la puerta de la sala de detención. Aunque Chufen puede usar directamente la fuerza electromagnética para controlar la apertura del metal, después de todo, es la amabilidad de Heath y él acepta este favor. Rugido. Tan pronto como Chufen salió de la sala de detención, un zombi entró tambaleándose con saliva babeante. Al ver a Chufen, de repente corrió hacia él. Chufen soltó la llave que tenía en la mano. SH. La llave salió volando de repente y disparó directamente en la cabeza del zombi. AUGE. El cuerpo del zombi cayó lentamente. TIMBRE. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombi común y corriente y obtén 10 puntos. AUGE. Afuera de la puerta, más zombies olieron a Chufen y Alice y quisieron entrar corriendo. Chufen agitó la mano una y otra vez y la puerta de hierro de la estación de policía se cerró automáticamente. Pensando en Chufen, la cerradura voló y cerró la puerta. Alice, ¿sabes dónde se guarda el arsenal general? Chufen ha estado viviendo en Kyushu y no sabe mucho sobre el interior de la comisaria de Ligtouse. Pero Alice era diferente. Ella era un soldado de las fuerzas especiales, un agente especial. Habiendo estado viviendo en Raccoon City, debería saber algo sobre el departamento de policía. Lo sé, vienes conmigo. Alice escuchó las palabras sin dudarlo y abrió el camino con decisión. Sin mencionar que, por esto, Alice es realmente profesional y fue directa al arsenal. Entonces Chufen siguió a Alice hasta el final para ver la puerta, abrirla, ver la cerradura y desbloquearla. Con la habilidad de Chufen Magneto, la inexpugnable comisaría de Raccoon City parece ser su propio patio trasero y no hay ninguna dificultad. Después de todo, a los ojos de la gente corriente, la construcción metálica equivale a seguridad. A los ojos de Chufen, es todo lo contrario. Cuanto más metal esté hecho, más fácil será de abrir. Le costaría mucho esfuerzo conseguir una puerta de plástico. No mucho después, Chufen y Alice llegaron al almacén de armas. Hay una gran cantidad de armas en el arsenal, como pistolas, rifles, escopetas y los estantes se llenan directamente. También hay una variedad de chalecos antibalas y guantes de muñeca. Con solo mirar la abundancia de este almacén de armas, puedes imaginar lo caótico que es el país del faro. Se necesitan muchas armas para mantener la ley y el orden. Por supuesto, ahora que estalló el apocalipsis zombie, estos eran todos suyos. Alice, echa un vistazo. Toma lo que quieras, no seas cortés con ellos. Chufen le dijo a Alice detrás de él. De todos modos, estos no cuestan dinero, no lo hagas por nada. Un. Alice se emocionó cuando escuchó las palabras, pero no fue educada. Ella avanzó y eligió un chaleco y guantes de policía, luego dos dagas, dos pistolas y un rifle antes de detenerse. No es que no quiera llevar más, pero es bueno saber que el arma es adecuada, demasiada cansa mucho y afectará la cantidad de munición que se lleva. Sin municiones, las armas de fuego son casi chatarra. Chufen también dio un paso adelante para prepararse para la selección. Era la primera vez que veía tantas armas calientes. Normalmente no tengo armas. Él sufre. Ahora hay armas. Hay demasiados para llevarse y Chufen está en problemas. Puede derrotarlos a todos con su habilidad, pero controlar directamente un montón de armas de fuego para que arrasen las calles consume mucha energía mental. No vale la pena perder. Pero salir con solo una o dos armas sería demasiado embarazoso. Como magneto del fin del mundo, si matas zombies con un arma, eso es demasiado irrazonable. Después de pensarlo, Chufen de repente pensó en el sistema, por lo que preguntó mentalmente. El sistema, ¿hay algún espacio de almacenamiento? Sí, se requieren 500 puntos para activar. ¿Cómo es de grande? Preguntó Chufen nuevamente. El tamaño inicial es de 27 metros cúbicos, que se puede ampliar posteriormente. 27 metros cúbicos, es decir 3 metros de largo, ancho y alto, lo que equivale a una habitación grande, suficiente. Chufen escuchó el recordatorio del sistema, pensó por un momento y sintió que 27 metros cúbicos eran suficientes y más que suficientes. Después de todo, este espacio de almacenamiento no es lo mismo que el espacio normal. Se puede colocar en suspensión y se puede rellenar siempre que haya lugar. A diferencia de las habitaciones reales, que solo se pueden colocar en estanterías, desperdiciando mucho espacio. Sistema, abre el espacio de almacenamiento. Chufen no dudó y decidió abrirlo directamente. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, el espacio de almacenamiento se ha abierto con éxito, puede usar su mente para comunicarse, porque el espacio de almacenamiento no tiene tiempo y la ubicación de los elementos no se verá afectada por el tiempo. Las palabras de Chufen cayeron y los 660 puntos originales de la cuenta se redujeron directamente en 500 puntos y se convirtieron en 160 puntos. Acto seguido, se abrió directamente un espacio sin concepto de tiempo. Este espacio no parece estar en este mundo, pero Chufen puede comunicarse directamente con este espacio con sus pensamientos. Este sentimiento es tan misterioso. Capítulo 40 Crea un equipo de la plaga. Chufen, toma algunas armas también. Alice tomó su equipo y miró hacia atrás para descubrir que Chufen estaba aturdido, sin sostener ningún arma, quedó atónita y recordada. Aunque Chufen puede controlar el metal, también consume poder mental para controlar el metal. Modificar la trayectoria de la bala es la forma más económica de hacerlo. Es bueno. Después de que Chufen terminó de hablar, su mente se conectó con el espacio de almacenamiento y agitó el arma en el estante frontal. SHHH. Una gran cantidad de armas y municiones parecían ser arrastradas por algo. Dondequiera que giraba la mano de Chufen, las armas flotaban y desaparecían en el aire. Chufen, wow, ¿el arma se ha ido? Al ver una gran cantidad de armas en el arsenal desaparecer frente a sus ojos, Alice abrió su pequeña boca y sus hermosos ojos con sorpresa e incredulidad en su rostro. Incluso extendió la mano y se frotó los ojos con fuerza, pensando que estaba deslumbrada. Ella sabe que Chufen puede controlar el metal, pero controlar el metal es controlar el metal, y hacer desaparecer las armas de fuego es hacer desaparecer las armas de fuego. Esto no es un concepto en absoluto. ¿Dónde se han ido todas esas armas? Hay demasiadas armas para llevar y las puse todas en el espacio de almacenamiento. Chufen me lo ocultó y dijo. ¿Cuál es el espacio de almacenamiento? ¿Por qué puedes guardar tantas armas? Alice miró a Chufen con una mirada perpleja. Un espacio sin tiempo, por lo que lo que entra es lo que sale. Explicó Chufen. Chufen, solo dime, ¿cuánta habilidad misteriosa oriental tienes? Alice parece entender, pero una cosa que entiende es que Chufen tiene muchas habilidades. Cada vez que pensaba que sabía lo suficiente sobre Chufen, Chufen siempre usaba nuevas habilidades. Alice tiene mucha curiosidad, ¿cuánto poder esconde Chufen, una misteriosa persona oriental? Desaparecido. Chufen no lo ocultó y habló honestamente. ¿Real? Alice no tiene otra capacidad para dudar de lo que dijo Chufen. Se fue. Chufen está un poco indefenso, como decir la verdad siempre es increíble. Con los 160 puntos en su billetera ahora, ¿qué puede hacer? Bueno. Puntos que faltan. No queda otro camino que seguir matando zombies. Después de un rato, los dos regresaron a la puerta de la comisaría. Oh oh oh. Van van van. La ola de zombies en la puerta de la comisaría fue realmente perseverante, e incluso antes de irse, se pararon en la puerta y los esperaron. Parece que los zombies tienen una profunda obsesión por la comida. Estoy listo para matar al cuarteto. Recién obtenido el equipo, Alice, que está completamente armada, sostiene un rifle con emoción en su rostro. Después de prepararse durante tanto tiempo, finalmente está a punto de comenzar a matar zombies y no puede esperar para comenzar. Espera un momento. Al ver que Alice iba a salir corriendo para matar a los zombies, Chufen se movió inteligentemente y se detuvo. Esta Alice mata zombies, por lo que no contará como su asesinato. Si cada vara necesita estar cubierta por la fuerza de su campo magnético, consumirá demasiada energía y este beneficio no vale la pena. Esta vez, Chufen aprendió a ser obediente y no fue terco. Dio rienda suelta al espíritu de preguntar si no entendía y le preguntó al sistema en su corazón. Sistema, ¿cómo puedo hacer que los zombies asesinados por Alice cuenten en mi cuenta? Establezca un equipo, invite a Alice a unirse al equipo, todos los ingresos del anfitrión permanecerán sin cambios y los ingresos del jugador serán de 7 o 3 puntos entre el anfitrión y los jugadores. La tienda del sistema está abierta a los miembros del escuadrón. Maldita sea, ¿es genial? ¿Qué estás esperando? Forma un equipo. Chufen se llenó de alegría cuando escuchó esto. Resulta que también puedes formar equipos y luchar. Una vez establecido el equipo, todos los puntos de zombies que mata son suyos, y los zombies asesinados por los miembros del equipo tienen que pagarle el 70% del alquiler. ¿Qué significa? Si contrata a más personas, los ingresos serán considerables, lo que equivale a un grupo de personas trabajando para él. Y lo que pagó es para abrir el centro comercial. Cuando compren cosas en el centro comercial, deberían dar muchos puntos. Es solo una venta sin valor. ¿Sobre qué duda? Naturalmente creado directamente. Timbre. El equipo se está estableciendo, por favor, dale al anfitrión un nombre para el equipo. El nombre, llamémoslo equipo Skourge. Al escuchar que iba a ser nombrado, Chufen pensó en ello, matando zombies. ¿Cómo se puede considerar que mata al pueblo? Entonces se llama condenación de Dios. El cielo y la tierra no son benévolos y yo los condeno por Dios. Timbre. El equipo de Skourge se establece con éxito y el anfitrión puede invitar a camaradas a unirse. Invita a Alice a unirse al equipo de Skourge. Chufen no dudó y, con un pensamiento, invitó directamente a Alice. Al momento siguiente, el aviso del sistema sonó en la mente de Alice. Timbre. Chufen te invitó a unirte al equipo de Skourge, ¿lo aceptas? ¿Quién, quién está hablando? Chufen, acabo de escuchar una voz extraña que decía que me invitaste a unirme a qué equipo. Alice se sorprendió por la voz que de repente apareció en su mente. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo podría haber otras voces en su cabeza? Debido a que se mencionó a Chufen en las palabras, Alice preguntó con cara de desconcierto. Está bien, este es el equipo que cree. Puedes unirte y luchar contra monstruos para subir de nivel. Al ver la mirada sospechosa de Alice, Chufen explicó. ¿Qué? Esta es tu habilidad. ¿No acabaste de decir que no tienes otras habilidades? Dime, ¿cuántas habilidades misteriosas tienes para esconderte de mí? Alice quedó atónita cuando escuchó las palabras. Chufen acaba de decir que no tiene capacidad para esconderse, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? En tan poco tiempo, Chufen creó otro equipo de flagelo. Hola. Bueno, no tienes la capacidad de esconderte. Tos, tos. No, esta vez realmente desapareció, y la habilidad de este equipo acaba de ser descubierta. Chufen estaba un poco avergonzado, pero tampoco mintió. Antes, él realmente no sabía que tenía esta habilidad. Alice entrecerró los ojos y miró fijamente a Chufen por un momento. Después de asegurarse de que Chufen no se mintiera a sí misma, estuvo de acuerdo. Eh. Este sistema es realmente asombroso, incluso hay un centro comercial. Resulta que compraste tu poción de recuperación espiritual aquí. Hay un centro comercial tan bueno. ¿Por qué me invitaste a entrar ahora? ¿Soy tan indigno de confianza? Después de que Alice se unió al equipo, milagrosamente descubrió que podía ver la interfaz del centro comercial frente a sus ojos. En este momento, finalmente entendió por qué Chufen hizo clic en el vacío cuando estaba bien. No está loco, pero está navegando por la interfaz del centro comercial. Hay todo tipo de productos en el centro comercial, y uno de ellos es algo llamado poción de recuperación espiritual. Alice reconoció de un vistazo que era la poción que Chufen bebió la última vez. Resultó que lo compró aquí. Este Chufen, que tuvo algo tan bueno hace mucho tiempo, nunca lo ha compartido con ella. Esto es excesivo. Uh. También acabo de adquirir la habilidad, todavía no soy competente y la función de equipo acaba de ser descubierta. Al ver a Alice haciendo pucheros con insatisfacción en su rostro, Chufen explicó vergonzosamente. P.F.F.T. Es broma. Puedes compartir un sistema tan mágico conmigo, ya he sentido tu confianza. Al ver que Chufen tenía prisa por explicar, Alice se echó a reír. Está bien, pequeño duende, te atreves a burlarte de mí y ver cómo te arreglo. Ya. Ja 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 ja. Despreciable, es este truco otra vez. Ja ja ja, no te rasques, no te rasques. Me equivoqué, capítulo 41. Robo Chufen. Esta gente está loca. Auge. La puerta de la comisaría se abrió de golpe. Oh oh oh. Los zombies que habían estado esperando afuera durante mucho tiempo entraron corriendo. Van 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 van. Chufen y Alice se miraron, levantaron sus hocicos y dispararon salvajemente contra los zombies que corrían. Una tras otra, las llamas parpadearon en la boca del camión y las balas se dispararon frenéticamente, dirigiéndose hacia los zombies. Chufen puede controlar la fuerza electromagnética y el metal es el mejor material conductor magnético. Puede hacer que las balas que dispara tengan una tasa de disparo en la cabeza del 100% sin consumir mucha energía mental. Por lo tanto, el arma de Chufen fue casi un disparo en la cabeza. Y Alice no es débil. Como agente especial, su puntería es buena. Con la inyección del virus T, su cuerpo se ha fortalecido enormemente. Aunque es imposible dispararle a la cabeza, sigue siendo muy fácil dispararle a un zombie con dos tiros. Puff puff. En poco tiempo, Chufen y Alice derivaron a todos los pequeños zombies en la puerta. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, mata a un zombie común y corriente y obtén 10 puntos. Con la caída de una gran cantidad de zombies, una serie de indicaciones del sistema sonaron locas en la mente de Chufen. En poco tiempo, los puntos de Chufen cayeron a 160 puntos porque abrió el espacio de almacenamiento y aumentó directamente en más de la mitad, alcanzando 427 puntos. ¿Por qué hay un 7? Naturalmente, Alice mató a algunos zombies, por lo que la cabeza grande se agregó a Chufen. Es genial. Efectivamente, es genial tener un arma. Alice, ¿estás lista? Debe ser una carga de todo un grupo de cadáveres. Voy a hacerlo a lo grande. Al ver a los zombies ser derribados, los puntos de Chufen continuaron aumentando y se sintió a gusto. Chufen juzgó que con el sonido de sus disparos, los cadáveres en toda la calle debían ser atraídos. En este momento, es hora de que crezca. No te preocupes, estoy listo. Alice sonrió con confianza y levantó la barbilla con orgullo. En el supermercado del otro lado de la calle. Frank, escucha, hay muchos disparos allí. Le dijo un gánster al flan de pelo amarillo. Vamos a mirar por la ventana. Dijo Frank, y caminó directamente hacia la ventana con algunos matones. Todos eran muy extraños. Había zombies por todas partes y todos los que pudieron escapar, escaparon. Ha pasado mucho tiempo desde que se escucharon disparos. Cualquiera que haya sobrevivido debería comprender básicamente lo que significa disparar en este momento. Toda la calle está llena de zombies negros. Incluso las pandillas locales como ellas no se atreven a abrir fuego, ¿cómo podría alguien abrir fuego sin saber qué hacer? Y siguen disparando continuamente, ¿no quieren vivir? Al poco tiempo, algunas personas se acercaron a la ventana. Al otro lado de la calle, se podía ver a un hombre y una mujer sosteniendo rifles y metralletas frente a la estación de policía, disparando salvajemente a los zombies. Murmur, Esos son rifles y metralletas. Son buenos tesoros de la comisaría. Un gánster vio brillar las armas de fuego en las manos de Chufengalice. Solo usan algunas pistolas pequeñas. Miren a la gente, resultó ser un rifle y una metralleta. Si tienen a un tipo así, se atreven a abrir fuego. Maldita sea. Ellos tomaron la iniciativa. Frank vio a Chufengalice salir de la estación de policía con armas, escupir en el suelo y maldecir. También tuvieron la idea de utilizar armas de fuego de la comisaría. Sin embargo, había demasiados zombies en la carretera y el auto volcó, por lo que solo pudieron esconderse temporalmente en el supermercado. Hay demasiados zombies en la puerta de la comisaría de Zengzou. Inesperadamente, fue tomada primero. Jefe, están a punto de matar a todos los zombies en la entrada de la estación de policía. De lo contrario, corramos ahora. No creo que los dos puedan traer algunas armas. Debe haber muchas adentro. Hay que decir que las personas que salen a mezclar son todas personas talentosas y están bien informadas en sus análisis. Chufengalice también tomaron algunas armas y salieron, y también limpiaron a los zombies en la puerta. ¿No es esta una gran oportunidad para entrar a la comisaría? Antes de que los zombies en la distancia sean atraídos, siempre que entren corriendo a la comisaría, el resto de las armas serán suyas. De todos modos, la comisaría tiene muchas armas y definitivamente no podrán portarlas todas. Un. ¿Qué tienen de bueno las armas en la comisaría? Creo que es completamente posible agarrarlas por cierto. De todos modos, tenemos mucha gente, así que no les tenemos miedo. El otro gánster tenía más apetito y planeó juntar a Chufengalice. Hay muchos de ellos y definitivamente podrán desarmar a estos dos. Tiene sentido, esa chica es real, su figura es perfecta, es una lástima dejarla pasar. Sí, sí, sí. Los robaron juntos. De todos modos, solo son dos personas, qué intimidación. Al ver esto, los otros gánsteres también estuvieron de acuerdo. Está bien. Hermanos, prepárense para abrir la puerta, vayamos juntos. Frank tenía sentido a lo que decían los bastardos. Por supuesto, como jefe del gánster, pienso más. Chufengalice abrieron fuego y limpiaron a los zombies en la puerta. Esta era su oportunidad. Después de eso, los disparos inevitablemente atraerán a una gran cantidad de zombies. Si no disparan, cuando los zombies maten a los dos, definitivamente habrá más reuniones en la puerta de la estación de policía. Si quieren volver a entrar, eso es destruir a los zombies en una calle. Solo pensar en ello hace que tu cuero cabelludo se adormezca. Por tanto, aprovechando que estos dos acaban de terminar de disparar las balas y no han tenido tiempo de cambiar los cargadores, es la mejor oportunidad para disparar ahora. Después de hablar, Frank no dudó, de repente abrió la puerta del supermercado, gritó y tomó la delantera para correr hacia Chufeng. Matar. La chica, soy un dios. Que Frank salió corriendo con una banda de gánsteres para robar. Su sincronización puede describirse como inexacta. Chufengalice acababan de terminar de disparar sus balas y no habían tenido tiempo de cambiar los cargadores. En circunstancias normales, ganar a los dos es fácil. Sin embargo, acababan de salir corriendo y los gritos no habían terminado. Vio que la metralleta en la mano de Chufeng desapareció y rifles, pistolas, metralletas e incluso una bazooka seguían apareciendo a su alrededor. Alrededor de Chufeng, se formó una densa red protectora, al menos había cientos de armas de fuego. Y cuando se apresuraron, alcanzaron 100 bocas. Por un momento, Frank y sus subordinados fueron todos estúpidos, y Kiki dejó de atacar. En ese momento, el corazón de Frank estaba regañando a su madre. ¿Quién dijo hace un momento que estas dos personas no pueden empuñar algunas armas? ¿Y quién dijo cuántos de ellos podrían desarmar a estos dos? ¿Qué bastardo dijo que quería robar mujeres? También dijo que los dos son fáciles de intimidar. Mira estos cientos de armas, ¿cómo se puede intimidar? Solo dos dioses de la muerte. Frank miró la pequeña pistola que tenía en la mano y estuvo a punto de llorar. ¡Guau! Mamá, quiero irme a casa, es demasiado acoso, ¿quién dijo que puedes hacer lo que quieras al final del día? Alguien más puede hacer lo que quiera. ¿Qué estás haciendo? Chufeng acababa de establecer su formación de armas, listo para resistir la marea de cadáveres, pero inesperadamente, un grupo de personas salió corriendo del supermercado de enfrente, lo que dejó a Chufeng muy desconcertado, ¿qué están tratando de hacer estas personas? Capítulo 42 Los aplastaré la marea de cadáveres y yo solo. Chufeng, están aquí. Justo cuando Chufeng se preguntaba qué estaban haciendo los gánsteres, Alice recordó. Auge. Chufeng giró la cabeza y pudo ver al otro lado de la calle, grupos de zombies comenzaron a correr hacia este lado como una marea. Un solo zombie es muy lento y la mayoría de la gente puede manejarlo. Sin embargo, una vez que los zombies se agrupan, es increíble. Lo que iba a ser un ritmo vertiginoso se convirtió en un trote. ¿Quién puede resistirse a esto? ¡Guau! Cadáver, marea de cadáveres. ¡Ah! Murmullo. ¿Qué hacer? Se acabó, estamos muertos. ¡Guau! Todos vamos a morir aquí. Frente a la marea de cadáveres, incluso estas serpientes locales están llenas de miedo. Al observar la velocidad de movimiento de la marea de cadáveres, todos mostraron desesperación. Los zombies han aprendido a trotar, ¿cómo se puede jugar a esto? En este momento se arrepienten. ¿No sería bueno esconderse adecuadamente en el supermercado? Tengo que salir corriendo, ahora está bien, me encontré con una marea de cadáveres. Es imposible lidiar con esas pequeñas pistolas. Esta ola está muerta. Justo cuando todos estaban desesperados, Chufen no tenía miedo de la marea de zombies. ¡Cacaca! En un instante se cargaron cientos de armas de fuego. ¡Oh! Una gran cantidad de zombies comenzaron a acercarse, exponiendo sus dientes amarillentos y rugiendo hacia la multitud. Con esta carga, ni siquiera un ejército pudo resistir. Morir. Chufen miró a los zombies que se acercaban y habló con frialdad. On-Till del campo de fuerza electromagnético vibró salvajemente, y todas las armas eran como una fortaleza semicircular, cubriendo toda la calle frente a ellas dentro de su alcance. ¡Ca! ¡Ca! ¡Bam! 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 En un instante, todas las armas dispararon frenéticamente y una enorme cantidad de balas, con llamas de cola abrasadoras, se escupieron frenéticamente desde la boca. ¡Loco por los zombies que lo rodean! La marea de zombies que se aproximaba, como una ola, fue fotografiada continuamente y fue rota continuamente por las aterradoras balas de Chufen. Los zombies cayeron uno por uno, ola tras ola, y los cadáveres se acumularon cada vez más alto, incluso bloqueando la carga de los zombies detrás. ¡Timbre! ¡Felicitaciones al anfitrión! ¡Mata de 10 zombies comunes y orden 100 puntos! ¡Timbre! ¡Felicitaciones al anfitrión! ¡Mata de 10 zombies comunes y orden 100 puntos! ¡Timbre! ¡Felicitaciones al anfitrión! ¡Mata de 10 zombies comunes y orden 100 puntos! Con una gran cantidad de zombies cayendo en pedazos, incluso la transmisión del sistema no pudo seguir el ritmo de la velocidad de matanza. Los anuncios de recompensas originales resultaron ser 10 combinados en una sola transmisión. Aún así, esa recompensa por matar era casi una cuerda. Muchos puntos son una gran bendición para Chufen. Los puntos de Chufen se están disparando como locos. 427 puntos, 437 puntos, 447 puntos, 457 puntos, 467 puntos, 507 puntos. Los puntos subieron de 427 puntos a 507 puntos casi instantáneamente y el aumento no se detuvo. 507 puntos, 607 puntos, 707 puntos, 807 puntos, 1007 puntos en poco tiempo superó los 1000 puntos. No se detuvo y seguía disparándose como loco. 1007 puntos, 1507 puntos, 2007 puntos, 2507 puntos, 2507 puntos, 3007 puntos, que, bloque, bloque, él solo bloqueó la marea de cadáveres. Dios mío. ¿Qué tan santo es él? ¿Cómo es posible? Dios. Superpoder, esto definitivamente es un superpoder. Mumble. Loco, loco, o estoy loco o el mundo está loco, una persona puede detener la marea de cadáveres, esto no es humano. ¿Has notado que esos zombies casi mueren con disparos en la cabeza? Chúpate. Controla cientos de armas al mismo tiempo, y me dices que puedes disparar tiros en la cabeza? Loco, absolutamente loco. Con una existencia tan aterradora, pelizcarnos hasta la muerte es como pelizcar hormigas. ¿Qué estábamos pensando hace un momento? ¿Robarle? ¿Estás impaciente? Al ver la escena en la que Chufen solo abrumaba la marea de cadáveres, el mar de sangre y las montañas de cadáveres, Frank y los otros gánsteres quedaron estupefactos. Uno por uno, sus bocas se abrieron, sus ojos se abrieron y sus rostros estaban conmocionados e increíbles. Como serpientes locales, también son personas que han visto mundo. Sin embargo, con un movimiento de manos como Chufen, cientos de armas de fuego se convirtieron en una fortaleza semicircular y nunca habían visto nada loco. No me digas, no he oído hablar de eso. La marea de cadáveres ya es bastante aterradora. Puede asustarlos hasta ponerlos de rodillas. Sin embargo, frente a Chufen, estos monstruos que pueden asustarlos tan suavemente no son nada en absoluto y pueden aplastar toda la marea de cadáveres con la fuerza de una sola persona. Lo que es aún más aterrador es que tantas armas de fuego y tantos zombies casi mueren con disparos en la cabeza. ¿Qué persona tan horrible poder hacer esto? Después de todo, incluso si los zombies se quedan quietos y les dejan disparar, es difícil disparar a la cabeza. Sin embargo, frente a la avalancha de zombies móviles, Chufen en realidad controlaba cientos de armas de fuego al mismo tiempo, y el fuego frenético aún puede garantizar casi disparos en la cabeza. ¿Te atreves a creer tal cosa? ¿Y resultaron ser unos peces gordos tan aterradores que quieren robar? Solo pensar en ello hace que se me enfríe la columna. Afortunadamente, no atacaron a Chufen. De lo contrario, con la habilidad de Chufen, se estima que podrían matarlos a todos en un instante. Oro. Oro. Al otro lado de la calle, una gran cantidad de zombies también pulgaban salvajemente. Después de todo, con un movimiento tan grande, es imposible atraer zombies desde un solo lado. No hay necesidad de preocuparse por la marea de cadáveres frente a Chufen, pero no hay potencia de fuego detrás de él. Ahora que hay una marea de cadáveres en la retaguardia, esto es simplemente sacar salarios del fondo del bote. No es bueno. La espalda también es una marea de cadáveres. Hecho, ¿qué debo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Volver al supermercado. Mira hacia atrás. El supermercado también ha sido capturado. Se acabó, todos tenemos que morir aquí. Wow. Mamá, quiero ir a casa. Sabía que la ciudad era muy peligrosa, así que la seguí. Frank originalmente pensó que si Chufen suprimiera la marea de cadáveres, podrían sobrevivir. Sin embargo, lo que no esperaban era que una gran cantidad de disparos en realidad provocaran que se formara una marea de cadáveres en el otro lado. Sí, la fortaleza de Chufen es casi invulnerable. El problema es que los zombies no hablan de artes marciales. Incluso atacado por detrás. Sin la supresión de la potencia de fuego de Chufen, ¿cuántas de sus pistolas rotas podrían matar? Durante un tiempo, todos los gángsteres estuvieron aterrorizados. Quisieron volver al supermercado, pero descubrieron que ya era demasiado tarde. El supermercado también había caído bajo la marea de cadáveres y las puertas de cristal habían sido bajadas. ¿Cómo podrían regresar? Alicia. Al ver que también se estaba formando una marea de cadáveres en el otro lado, recordó Chufen. Claro. Alicia agarró el tanque de aceite del suelo y lo arrojó directamente hacia el cielo detrás. Grieta. Chufen controló la bazuca para lanzarla directamente al tanque de petróleo. Van Til de un cohete voló directamente sobre las cabezas de los cadáveres y golpeó el tanque de aceite en el cielo con precisión. Auge. Sonó una explosión aterradora, formando una enorme llama en el cielo. Zumbido. El poder de pensamiento de Alice surgió, cubriendo directamente las llamas explosivas, suspendidas sobre la cabeza de la marea de cadáveres detrás. En este momento, el sol está a punto de ponerse y la llama es más hermosa que el sol rojo ardiente en la cima de la montaña. Como si el atardecer iluminara la mitad del cielo. Capítulo 43. Beber. Alice dejó escapar un regaño coqueto y la aterradora fuerza del pensamiento controló las llamas explosivas y de repente las reprimió. Auge. Las llamas estallaron, involucrando directamente a todos los zombies en la marea de cadáveres. La aterradora llama estalló con todo su poder bajo el poder del pensamiento. Prende fuego directamente a todos los zombies. Oh oh oh. Los zombies son dignos de ser zombies, incluso si todo su cuerpo queda atrapado en un mar de fuego, todavía no dejan de avanzar. Arrastraron las llamas calientes y continuaron avanzando. Sin embargo, el poder psíquico de Alice es tan aterrador que incluso puede acelerar el ardor de las llamas. Estallido. Los pobres zombies fueron quemados hasta convertirlos en cenizas volantes antes de acercarse y fueron esparcidos por el viento. Auge. Al mismo tiempo, Chufen finalmente resolvió el último zombie del lado de Chufen. Las dos oleadas de cadáveres terminaron aquí. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, tu camarada Alice mató a 100 zombies comunes y obtendrá 700 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, tu camarada Alice mató a 100 zombies comunes y obtendrá 700 puntos. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, tu camarada Alice mató a 100 zombies comunes y obtendrá 700 puntos. Mientras el poder mental de Alice cooperaba con el barril de petróleo para resolver la marea de cadáveres, Chufen ganó muchos puntos en su mente. Chufen no sabía cuántos puntos obtuvo una sola persona y no podía contarlos. Pero después de esta batalla, los puntos de Chufen aumentaron de más de 400 a más de 7000. Está a sólo menos de 3000 puntos de ascender al nivel 3. Puedes imaginar lo grande que es esta ola. Por supuesto, existen ventajas y desventajas. Es decir, sus municiones han resultado dañadas en 70 y 88. Parece que una batalla de mareas de cadáveres a tan gran escala no se podrá utilizar con frecuencia en el futuro. A menos que se puedan encontrar más armas. Es asombroso, Alice, ella realmente mató a los zombies antes que yo. Chufen no estará celoso de las habilidades de los demás. Esta ola de Alice realmente hizo un buen trabajo, eso no es nada que decir, elogiar o elogiar. Yo, Alice estaba a punto de hablar cuando sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Alice. Chufen abrazó apresuradamente a Alice. Yo, está bien, es sólo un dolor de cabeza. Después de mucho tiempo, Alice disminuyó un poco la velocidad. Tal vez sea una sobrecarga mental, ven y bebe esto. Sin dudarlo, Chufen compró dos tubos de poción de recuperación mental para Alice y se los vertió en la boca de Alice. Después de beber la poción, aunque Alice todavía estaba pálida, obviamente estaba mucho mejor. Es que todavía estoy muy cansado y tardaré un tiempo en recuperarme. Este caballero, gracias por su ayuda, si no fuera por usted, habríamos muerto. Usted es nuestro salvador, no sé en qué necesitamos ayudar, aunque digo, yo, Frank, haré lo mejor que pueda. Veo que tu novia no se encuentra bien, nuestra fortaleza está cerca, si es necesario, podemos. Al ver que la marea de cadáveres había terminado, Frank se armó de valor y se inclinó ante Chufen, agradeciéndole. Después de todo, también invitó a Chufen a descansar en su fortaleza cercana. No, es sólo una cuestión de conveniencia. Si no estás aquí, también destruiré a esos zombies. Chufen no aceptó la amabilidad de Frank. No lo conocía y era fácil salvarlo, así que no quería nada a cambio. Siendo ese el caso, no hay necesidad de ir a su fortaleza. Está bien. ¿Puedes decirme el nombre? Es difícil devolver la gracia que salva vidas. Espero poder recordar el nombre del benefactor. Frank se sintió un poco decepcionado cuando la invitación fue rechazada, pero era normal, no se conocían. Querían matar a Chufen hace un momento, pero es realmente inapropiado invitar a otros ahora. Frank se volvió para preguntar el nombre de Chufen. Chufen. Chufen no lo ocultó y luego preguntó. ¿Sabes dónde está la armería más cercana? Las municiones de la comisaría casi se han agotado. Si no hay suministro, la próxima vez que se encuentre con una ola de cadáveres, puede que no sea tan fácil de manejar. Chufen vio que la figura era una serpiente local cercana, por lo que preguntó casualmente. ¿Hay una armería? La hay, pero ya ha sido capturada por zombies. Me temo que no es fácil pasar. Frank, como serpiente local, naturalmente entiende dónde hay una tienda de armas. Para ser honesto, su primera opción fue en realidad una armería. Es una pena que el otro lado ya haya caído y no pueda ir allí, así que vine aquí. Pudo ver que Chufen y Alice no estaban en buenas condiciones, por lo que amablemente se lo recordó. No tienes que preocuparte por esto, solo tienes que decirme la ubicación. Chufen no está demasiado preocupado por el peligro. ¿Existe algún peligro en este mundo? El verdadero peligro está sin armas. Bueno, dado que ese es el caso, al ver que Chufen insistía, Frank no dudó en decirle a Chufen la ubicación de la armería. Bueno, ya veo, gracias. Chufen obtuvo la ubicación de la tienda de armas y estaba a punto de irse mientras sostenía a Alice. Es realmente peligroso allí. Frank vio que Chufen realmente iba a la armería, así que amablemente se lo recordó nuevamente. Puedo contar, pero son solo algunos de ustedes. Les aconsejo que se vayan de aquí rápidamente. Mañana antes del amanecer, este lugar será bautizado por una bomba nuclear y morirán si se quedan aquí. Chufen sintió que Frank no era una buena persona, pero estaba agradecido y se lo recordó amablemente. ¿Qué, una bomba nuclear? Frank y los demás se sorprendieron al escuchar las palabras y sus espaldas estaban cubiertas de sudor frío. Pensaron que cuando los zombies estallaran, podrían hacer lo que quisieran aquí. Pero no esperaba que el final del día no fuera tan bueno como imaginaba. Lintou Senation quiere pacificar Raccoon City. Gracias por recordar. Aunque Frank no sabía por qué Chufen sabía que este lugar sería arrasado, un tipo grande con superpoderes como Chufen definitivamente no le mentiría a un tipo pequeño como él, y le agradeció sinceramente. Un. Chufen asintió y, con un movimiento de su mano, las armas de fuego fueron devueltas directamente al espacio de almacenamiento. El campo magnético se desarrolló y los casquillos de bala en el suelo se derritieron directamente y se filtraron debajo de sus botas. Bajo la acción de la fuerza electromagnética, Chufen levitó directamente con Alice en sus brazos y voló hacia la ubicación de la armería. Super, superhombre. Frank miró a Chufen que se iba con envidia en el rostro. Volando directamente con la gente, no es de extrañar que te atrevas a ir a la armería incluso sin municiones, es realmente increíble. ¿Qué estás haciendo todavía? Vete. Deja Raccoon City. Frank vio que sus subordinados todavía estaban mirando en la dirección donde desapareció Chufen, y de repente pensó en el recordatorio de Chufen y salió. Bomba nuclear. Si esto cae, ninguno de ellos sobrevivirá. Puesto de control de seguridad de Raccoon City. Por favor, pase el control de seguridad en orden. Todos los ciudadanos deben pasar el escaneo. Este lugar ha sido completamente controlado por el ejército, y un gran número de personas se agolparon en la puerta de la ciudad tratando de salir. La escena alguna vez fue muy caótica. Detrás del puesto de control, el mayor cane todavía estaba en una reunión. Toda la ciudad ha sido rodeada, el ejército ha bloqueado todas las salidas y lo único que queda es este puente. Un operador controló la computadora, reveló el mapa de bloqueo de la ciudad y dijo. MMM. Bien hecho. Kane asintió, muy satisfecho con los rápidos movimientos de sus hombres. Señor, venga y vea. En ese momento, encima del puesto de control, un soldado le gritó a Kane que estaba adentro. ¿Cuál es el problema? Kane está ocupado. De repente, el soldado quedó atónito por un momento y corrió rápidamente. Justo cuando estaba a punto de preguntar, vio una enorme luz de fuego en dirección a la comisaria de la ciudad. Capítulo 44. Cierre de la ciudad, 2. Dame el telescopio. Kane tomó directamente el telescopio de un soldado y miró el fuego. Desde la distancia, se puede ver que las llamas en el aire se arremolinan frenéticamente y finalmente presionan con un estallido y desaparecen después de mucho tiempo. Kane parecía desconcertado, ¿qué diablos pasó? Se diría que fue una explosión. Explosión en verdad. Pero como soldado, nunca ha visto las llamas después de la explosión girar en el aire como si estuvieran vivas y luego sufocarlas. Era la primera vez que veía una situación tan extraña. Comuníquese con la máquina de y envíe a alguien a investigar. Kane tuvo el presentimiento de que esto podría tener algo que ver con ese chufre y envió a alguien a echar un vistazo al incidente. Sí. Los subordinados tomaron la iniciativa y se comunicaron directamente con la máquina de números de KKK. En Raccoon City, un helicóptero volaba en el aire cuando de repente recibió una orden desde arriba. De máquina, hay una nueva orden, ve directamente a la comisaría para saber qué pasó allí. Recibido, base, partió. La unidad de giró el morro y se dirigió directamente a la comisaría. Al caer la noche, toda Raccoon City parecía aún más espeluznante, como si una bestia devoradora de hombres estuviera a punto de devorarlos a todos. Todos los que sobrevivieron están apretando frenéticamente la salida, con la esperanza de salir de este infierno en la tierra. Puestos de control de salida enteros se sumieron en el caos, lo que dificultó la salida de la ciudad. Apártete del camino, Python, Python. Wow, Hill también llegó aquí, y los alrededores estaban demasiado nerviosos, y si había cola, no sabía cuándo esperar. En ese momento, vio a su colega Ray Payton frente al puesto de control en la distancia. Así que sigue gritándole. Sin embargo, el entorno es demasiado ruidoso y el sonido no se puede escuchar en absoluto. Hill también es inteligente, silba y agita las manos mientras grita. Efectivamente, Payton se sintió atraído por el silbato, y cuando vio a una hermosa mujer policía que seguía agitando sus manos detrás de la multitud, se alegró y dijo. Valentine, hola. Valentine, ella es policía. Déjala venir. Apártete del camino, policía. Hill siguió avanzando mientras recordaba. Con la ayuda de Payton, Hill finalmente se abrió paso entre la multitud y se unió a Payton. Me alegra mucho que hayas venido, pero nos has ayudado mucho. A Payton le preocupa que haya demasiadas multitudes y que sea difícil mantener el orden. Una persona más significa más ayuda. A Tilde Wu. Justo cuando los dos estaban felices de encontrarse, un hombre de mediana edad entre la multitud de repente gritó, se retorció y cayó. Aléjate de él, tiene mal corazón. La hija a su lado se puso nerviosa cuando vio esto, preocupada de que la multitud a su alrededor pisara a su padre y rápidamente protegió al hombre de mediana edad. No te acerques a él, todos retroceden. Los soldados en el puesto de control no creen que sea tan simple como tener mal corazón. ¿Qué diablos están bloqueando? ¿Cómo es posible que no lo sepan? La situación de este hombre no es la correcta y debe ser controlada. Levanta el cañón directamente y obliga a la multitud a retroceder. La multitud alrededor ya era caótica y, al ver esto, se volvió aún más caótica. El hombre de mediana edad se retorció salvajemente en el suelo, obviamente sufriendo un gran dolor. Papá Papi. Ante las reprimendas de los soldados, ¿cómo pudo la niña retirarse? También entendió que si ella se retiraba, estas personas podrían simplemente disparar. Ese es su padre. Por lo tanto, la niña no la dejará ir y protegerá a su padre. Todos apártense y llóguensela. Al ver que las venas azules de la frente del hombre estaban abultadas, algo andaba mal y los soldados le dieron la reprimenda más severa. Si la niña no se iba, abrirían fuego. A primera vista, este tipo está a punto de convertirse en zombie. Si se transforma con éxito en zombie, todos estarán en peligro. Está bien, está bien, ven conmigo. Peyton vino a ayudar a gestionar el pedido temprano en la mañana, por lo que no sabía mucho sobre la situación en la ciudad y no sabía lo suficiente sobre el horror de los zombies. Al ver que esas personas estaban a punto de disparar y matar a la niña, se apresuró a ayudar y se llevó a la niña. Rugido. En ese momento, el hombre de mediana edad abrió repentinamente sus ojos blancos, rugió y mordió a los pies de Peyton. Atilde arrastra a lo lejos, arrastra a lo lejos. Peyton, un buen hombre, también se sintió agraviado. Amablemente ayudó a salvar a su hija, pero lo aboceteó, gritó de horror y dijo con horror. Los policías de los alrededores rápidamente vieron un paso adelante y encerraron al loco para que no siguiera mordiendo. Pero no lo sé, este no es un lunático en absoluto, sino un zombie. Al ver el peligro, Heath directamente llevó a la niña a un lado y no dudó en sacar un arma y disparar. Auge. El hombre zombie de mediana edad recibió un disparo directamente en la cabeza. ¡Papá! La niña gimió y corrió hacia el cadáver, llorando. Con el sonido de los disparos, el entorno se volvió más caótico. Kane, que estaba encima del punto de control, también notó la anomalía aquí. Con cara seria abrió la comunicación e informó. Está aquí, se ha extendido hasta la puerta. ¿Por qué sigues aquí? Debería haber una posibilidad de ir. Heath preguntó confundida mientras ayudaba a Peyton a vendar la herida. Esta es nuestra gente, Heath. Peyton escuchó las palabras. De hecho, como policía, llegó muy temprano y podría haberse ido. Después de todo, las tropas estacionadas aquí son casi todas de la empresa Paraguas. Sin embargo, para mantener el orden y permitir que más personas se fueran, voluntariamente decidió quedarse y ayudar a defender. No puede dejar a la gente atrás e ir primero, lo que va en contra de los criterios de identidad de su policía. Cuando Heath escuchó esto, se sintió un poco indefenso. Cierre la puerta. Arriba, Kane, que recibió el pedido, lo ordenó directamente. Caballeros. El soldado que estaba a su lado quedó atónito al escuchar las palabras, pensando que el comandante había dado la orden equivocada. Hay tanta gente ahí abajo, ahora cerrado. ¿Qué pasa con esta gente? Cierre la puerta. Kane ordenó con gran certeza. Nuestra gente todavía está ahí afuera, los soldados confirmaron la orden del comandante esta vez, pero si no quieres a la gente, no puedes cerrarla de inmediato. Su gente todavía está ahí fuera. Ahora que la puerta está cerrada, ¿significa que incluso los policías y soldados que mantienen el orden se quedan dentro? Escuchen las órdenes. Kane interrumpió seriamente. Es broma, el virus se ha propagado y no se puede detener. Si sale una persona más, habrá una crisis más. Solo se centró en si podía bloquearlo tanto como fuera posible. En cuanto a la vida y muerte de sus soldados y de aquellos que ayudaron a defender a la policía, lo siento, no estaba en su consideración. Los soldados no tuvieron más remedio que obedecer la orden y cerrar la puerta. Al ver que la puerta estaba cerrada, los soldados más inteligentes que estaban dentro se retiraron rápidamente, y los que respondieron lentamente también fueron bloqueados junto con la gente. Dios mío. Cerraron la puerta. Abre la puerta. Pendejo. La situación alrededor ya era caótica, pero ahora que la puerta está cerrada, la gente estalló por completo y corrió directamente al puesto de control. Es una pena que todavía lleguen tarde, la puerta está completamente cerrada y nadie puede salir. Esto se ha convertido en una zona de aislamiento bioquímico. No se puede salir de aquí por el riesgo de infección. Estamos implementando todas las medidas apropiadas y la situación está bajo control. Por favor, todos regresen a casa. Arriba, Kana sostuvo un pequeño altavoz y tranquilizó a la multitud de abajo. He y Peyton quedaron atónitos cuando escucharon las palabras, ¿qué diablos dijo este bastardo? Ahora que toda Raccoon City se ha convertido en una ciudad fantasma, en realidad dijiste que la situación está bajo control, ir a casa. ¡Qué broma! Capítulo 45 Saqueando la tienda de armas. No vas a terminar bien. La gente de los alrededores estaba furiosa y corrió frenéticamente hacia el puesto de control. ¡Auge! Kana sacó su pistola y disparó un tiro de advertencia. Cuando la multitud originalmente loca escuchó los disparos, todos se sobresaltaron y se detuvieron. Te daré cinco segundos para darte la vuelta y volver a casa. Kana dijo fríamente con una expresión indiferente. Aunque dijo que les daría a todos cinco segundos para irse, no parecía querer quedarse en absoluto. Directamente se dio la vuelta y ordenó al oponente. Ejecute la orden. Después de todo, Kana caminó directamente hacia la torre. Uso autorizado de armas. El líder del escuadrón recibió la orden y, aunque no pudo soportarlo, no pudo hacer nada. Solo sigue órdenes. Grieta. Los soldados en la torre recibieron la orden y cargaron sus balas una tras otra. Cinco, y el capitán principal también comenzó a contar. No dispararán contra civiles. Al ver la cuenta regresiva arriba, la reportera Terry Moraes tomó una cámara y capturó todo en la escena. Ella creía que estas personas no se atrevían a disparar. Después de todo, aquí había periodistas como ella. Si se atrevían a disparar, ella definitivamente anunciaría sus crímenes. No van a disparar. Gile, por su parte, tampoco creía que estas personas dispararían. Después de todo, todavía hay agentes de policía como ellos entre la multitud. Tres. Dos. Uno. Da nada. Sin embargo, todos malinterpretaron a los soldados del paraguas. Solo obedecían órdenes y no importaba a quién la orden fuera a matar. Al ver que la multitud se negaba a irse, abrieron fuego. Se escucharon disparos y una gran cantidad de personas cayeron. Solo entonces la gente se dio cuenta de lo despiadadas que eran estas personas y todos huyeron hacia atrás. Gile, Python y la reportera Terry no tuvieron más remedio que retirarse con la multitud. Estas personas se han vuelto locas y morirán si se quedan. Gile se arrepintió un poco y debería haber escuchado las palabras de Chufen y haberse ido rápidamente, y no puede salir ahora. Los grupos 3 a 7 se están retirando. No señor, los medios de represión han fallado y están fuera de control. El contagio está ocurriendo más rápido de lo que nadie esperaba. Kane ignoró si la gente de afuera se iría e informó de la situación a la cima mientras bajaba de la torre. En ese momento, un hombre de mediana edad con parálisis en la parte inferior del cuerpo se acercó a él en silla de ruedas. Doctor Charles, ¿no es hora de que suba al avión? Kane se quedó atónito cuando vio venir a la persona y se preguntó. Como director de todo el incidente, una de sus tareas era organizar la salida del personal importante bajo el paraguas, y Charles Asford era la persona más importante entre ellos. Todos los demás se habían ido. No esperaba que el doctor Charles se quedara. No voy. El doctor Charles se negó directamente. Las órdenes que recibí fueron sacarte a ti y a otros científicos de la zona de peligro. Eres demasiado importante para la Corporación Umbrella como para arriesgarte. Al ver que el doctor Charles se negaba a irse, Kane continuó persuadiéndolo. Mi hija no está conmigo y no me iré a ninguna parte. Al doctor Charles no le importaba la supuesta orden de Kane. Lo que quería era a su hija y accedió a enviar a alguien a recogerla. Ahora que su hija no está disponible, naturalmente se niega a irse. Lo siento mucho, toda la ciudad está cerrada, tal vez ella sobrevivió a un accidente automovilístico, pero no podemos encontrarla por ningún lado. Incluso si está viva, no podemos dejarla salir. Sabes, el riesgo de contagio es demasiado grande. Al ver que el doctor Charles todavía se negaba a irse, Kane continuó persuadiéndolo. Su significado es obvio, no digas que no pueden encontrar a tu hija. Ahora que la ciudad está bloqueada, es imposible dejarla salir aunque la encuentren. Así que te rindes y te vas. Entonces haz lo que tengas que hacer y yo me quedaré. Los ojos del doctor Charles estaban firmes y decididos a no irse. Kane estaba indefenso, sabiendo que era inútil seguir persuadiéndolo, hizo un gesto con la mano e indicó que el avión despegaría directamente, dejando solo al doctor Charles. Hay muchos expertos evacuados en el avión y no todos pueden quedarse aquí solo por Charles. ¡Ka, kaa, kaa! El helicóptero despegó y se fue rápidamente. El doctor Charles fue enviado de regreso a la tienda. Charles todavía no se rindió y se acercó a la mesa de trabajo para iniciar sesión en la red general de la empresa. Toda la ciudad se construyó con la participación de la empresa Paraguas. Por lo tanto, todas las redes de vigilancia de toda la ciudad están bajo el paraguas de la empresa Paraguas. Siempre que inicie sesión, podrá ver el video de vigilancia de toda la ciudad, que es la única forma de encontrar a su hija. El usuario está cancelado. Inicio de sesión denegado. Sin embargo, el resultado no fue bueno y la empresa Paraguas congeló directamente su cuenta. Aparentemente preocupado por lo que podría hacer para interponerse en su camino cuando se quedara. Sin embargo, esto no es raro para un experto como Charles, que aqueó la red de la empresa Paraguas con una operación directa. Empieza de buscar a su hija Ángela. El accidente automovilístico ocurrió justo al lado de la escuela. Si Ángela todavía estuviera viva, debería esconderse en la escuela. Pero no hay cámaras dentro de la escuela y necesita que una persona viva entre y encuentre a alguien. Sin embargo, mientras seguía hurgando en las cámaras de vigilancia, había zombies por todas partes, ni una sola persona viva. Debe haber gente viva, date prisa. El Dr. Charles buscó frenéticamente y finalmente vio a dos personas vivas en una cámara. Auge. El último zombie en la calle cayó lentamente. Chufen, ¿recuerdas mal? ¿Está realmente la tienda de armas aquí? ¿Ese bastardo no nos está mintiendo, verdad? Alice preguntó dudosa después de caminar mucho tiempo sin encontrar una tienda de armas. Mataron a todos los zombies en toda la calle y todos terminaron de comprar, pero no había ningún fantasma en la armería. Al ver que estaba a punto de terminar, Alice no pudo evitar preguntarse si ese Frank la había engañado. Después de todo, si esa armería realmente existiera, debería haberla visto, pero aún no la he visto, me han engañado. No debería ser encontrado. Chufen estimó que salvó la vida de esas personas. Vio que Frank era un hombre leal y agradecido, por lo que no debía mentirles. Efectivamente, llegaron al final de la calle y justo a la vuelta de la esquina vieron lo que Frank dijo sobre la armería. Realmente es. Alice escuchó las palabras, siguió la esquina y vio una tienda de armas. Ve, entra y echa un vistazo. Chufen caminó primero a la tienda de armas. La cerradura de la puerta se desconectó automáticamente y Chufen no tenía miedo de que hubiera alguien dentro, por lo que empujó la puerta y entró. La puerta está cerrada desde afuera, por lo que no debería haber nadie en la tienda de armas. Después de todo, si el jefe está adentro, es imposible cerrar la puerta afuera. Después de que Chufen entró, encendió la luz y realmente no había nadie adentro. Piénselo también. El brote de zombies arrasó con toda Raccoon City y todos los que pudieron escapar escaparon. Era normal que el dueño de la tienda de armas escapara. Pero obviamente las armas que el jefe puede llevar son limitadas, y hay tantos zombies en esta calle, que cortaron la oportunidad para que otros vinieran y consiguieran armas, por lo que se conservaron la mayoría de las armas. Al mirar las armas de fuego densamente abarrotadas en los estantes, Chufen estaba muy feliz. Parecía que este viaje no fue en vano y las armas y municiones habían desaparecido. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 46. Tú primero. Chufen sabía que Alice no tenía espacio de almacenamiento, por lo que dejó que Alice lo tomara primero. Alice asintió y no fue educada. Ella eligió directamente algunas armas de fuego que le gustaban y reemplazó las armas originales. Seleccionado. Después de un rato, Alice eligió su arma favorita. El siguiente paso es fácil, Chufen agitó su mano directamente y él puso todas las armas en el estante en el espacio de almacenamiento. Para él, ningún arma es buena o mala. Utiliza un arma y presta atención a hacer fila. Se dispararon cientos de armas en salvas. En este caso, mientras las armas de fuego no sean un problema, es casi lo mismo. Por supuesto, Chufen no soltó las municiones y las arrojó todas al espacio de almacenamiento. Todo lo que necesitaba era munición. Después de un tiempo, Chufen saqueó la armería original. No quedó ni una sola bala. En cuanto al dinero. Ni siquiera lo tocó en absoluto. Es el final del día. Estas monedas de baliza son papel usado. Es inútil tomarlos. Es mejor ir al supermercado a comprar más papel higiénico y usarlo en el baño. Este es el día del fin del mundo. Las cosas que la gente de todo el mundo ama en momentos normales no tienen valor en el día del fin del mundo. ¿Eh? ¿Mapa? Chufen vio que había quitado todas las armas y que no tenía sentido conservarlas, por lo que estaba a punto de irse, pero encontró un mapa en la mesa. Chufen miró a su alrededor al azar y descubrió que había una iglesia cerca. Tuvo algunas impresiones de esa iglesia, era la iglesia de Ravensgates en Resident Evil 2. Recordó que allí había tres enredaderas fortificadas. Los Creepers comunes reciben recompensas cinco veces más que los zombies comunes. Chufen estima que las recompensas de las enredaderas mejoradas que se han fusionado con genes humanos no serán menos de diez veces mayores que las de los zombies comunes. Esto se deja para lastimar a la gente, limpiémoslo. Entonces le dijo a Alice, vamos. ¿Dónde? Alice preguntó con sospecha. Hay una iglesia no lejos de aquí. Debería haber enredaderas evolutivas allí. La recompensa por esa cosa es mayor. Cacémoslas. Chufen también señaló la iglesia en el mapa y dijo. Creeper mejorado, ¿cómo sabes que hay uno ahí? Alice quedó desconcertada cuando escuchó las palabras. Nunca habían estado en la iglesia en este mapa. ¿Cómo supo Chufen que habría enredaderas mejoradas allí? Tengo muchas habilidades. ¿Cuándo quieres probar otro conjunto de mis habilidades? Dijo Chufen, y levantó las cejas hacia Alice. Uh, vete al infierno. Alice quedó atónita por un momento, luego reaccionó y saludó directamente a Chufen Fanquan. Campamento. Después de que el Dr. Charles vio a Chufen y Alice entrando a la armería, continuó buscando otros lugares. Sin mencionar que en la iglesia no lejos de Chufen, realmente encontró otra ola de personas. ¿Qué diablos? Están disparando a gente inocente, ustedes son la policía, ¿no pueden hacer algo? A la cabeza estaba la reportera Terry, que caminaba y charlaba a su lado. En su opinión, la gente de la ciudad está loca y la gente que vigila la salida de la ciudad también está loca. Mientras mordía a la gente en todas partes, en realidad le disparaba a la gente al mismo tiempo, lo que le hacía difícil aceptarlo. Al final, incluso comenzó a quejarse de Heed y Big Black Payton a su lado. Entra y busca un lugar para esconderte. A Heed le dolió la cabeza por las palabras de la reportera. Al ver que había una iglesia frente a ella, ayudó a Payton y entró, lista para hacer algunas reparaciones. Ella es policía, sí, pero es una policía despedida. Y aunque Payton tiene un físico fuerte, ¿no lo has visto mordido por un zombi? Frente a la gran cantidad de soldados paraguas en la muralla de la ciudad, ¿qué pueden hacer? ¿Quieres que ella suba y pelee? Continúa si puedes. Al ver a Heed y Payton entrar a la iglesia, Terry se negó a irse y lo siguió de cerca, a pesar de que no estaba satisfecho con su inacción. No la mires balbucear, pero no es estúpida. La ciudad es peligrosa y es más seguro seguir a dos policías que caminar solo. La puerta de la iglesia no estaba cerrada y Heed y a Heed, Payton y Terry entraron rápidamente a la iglesia. Lo que no saben es que esta supuesta iglesia es más peligrosa que la calle llena de zombis de afuera. Auge. Nupes oscuras rodaron en el cielo y un relámpago atravesó la parte superior de la iglesia, revelando una enredadera que había estado emboscada en el techo durante mucho tiempo. Esta enredadera es un poco diferente de lo que Chufen vio en la colmena. Parece que absorbió genes humanos, completó la segunda transformación y se volvió más fuerte. Rugido. La enredadera abrió la boca y desapareció en el tejado. Chirrido. Payton y Heed abrieron la puerta de madera de la iglesia, sosteniendo pistolas en guardia, por temor a que apareciera un zombi de repente. La iglesia estaba oscura y muerta, y si no fuera por la tenue luz de las velas del interior, ni siquiera podrían ver lo que sucede dentro. Aún así, muchos lugares son difíciles de ver. Además, hubo una tormenta en el cielo afuera durante mucho tiempo, y la luz del trueno se reflejó en la iglesia desde la ventana, lo que provocó que la iglesia parpadeara y se oscureciera, lo que hizo que la ya deprimente iglesia fuera aún más deprimente. Era como un monstruo con la bota ensangrentada en la oscuridad, esperando a que entraran los transeúntes. Fuera de aquí. Aquí es donde me escondo. Justo cuando los tres entraban con cuidado a la iglesia, un hombre saltó repentinamente en un rincón, les apuntó con una pistola a los tres y les advirtió en voz alta, sorprendiendo a todos. Este lugar es lo suficientemente grande, no somos muchos. La reportera te ribió esto y dijo. No me digan esto, el hombre estaba muy emocionado, pero aún así no bajó el arma y apuntó a los tres. Esta ciudad es muy peligrosa, el fantasma sabe si atraerás a otros monstruos cuando entres. Está bien. Cálmate y baja el arma. Python miró fijamente al hombre y le advirtió con fiereza. Aunque el hombre estaba emocionado, no era estúpido. Vio las armas en las manos de Python y Heath. Al ver que ambos son policías, inmediatamente se convirtieron en osos. Es posible que pueda dispararle a una persona, pero otra debe matarlo. Parecía imposible expulsarlos. Prepárate para soltar el arma. Bulto. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de bajar el arma, la puerta se abrió de golpe. Cacaca. Heath y Python se dieron vuelta y apuntaron con sus armas a la puerta casi al mismo tiempo. Aunque los hombres que estaban dentro eran peligrosos, después de todo, eran seres humanos. Pero no sabían lo que entraba de repente por la puerta. El hombre también apuntó con su arma a la puerta. Cuando la reportera terribió esto, rápidamente se escondió detrás de la multitud. Grieta. Las dos sombras en la puerta también reaccionaron muy rápidamente, levantando sus armas directamente y apuntándolas. En un instante, la atmósfera ya deprimente se volvió aún más deprimente. Todos estaban extremadamente nerviosos, mirando las dos sombras negras que aparecieron en la puerta, por temor a que fueran dos zombies, y de repente se apresuraron a morderles el cuello. Auge. Un relámpago pasó, reflejando claramente las dos figuras en la puerta. No es un monstruo en absoluto, al contrario, resultaron ser un par de hombres y mujeres. Los hombres son muy diferentes a ellos. A primera vista, son orientales raros. El otro rubio, aparentemente como ellos, era el hombre del faro. Eres tú. En el momento en que los miró a los dos, Hit quedó atónita. ¿No son estos dos Chufengalice que amenazaron con volar el techo y fueron llevados por ella a la estación de policía? Esto está muy lejos de la comisaría, ¿cómo podrían estar aquí? Capítulo 47 ¿Quieres engañar a todos los viajeros? El sacerdote está exagerado. Oye. Oficial Hit, nos volvemos a encontrar. Chufengalice también se sorprendió cuando vio a Hit. ¿No le recordó a Hit que la sacara rápidamente de la ciudad? ¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo supo que Peyton estaba herida y, como colega, cómo podía Hid irse en paz? ¿Se conocen entre sí? Peyton pareció desconcertado. Eso es todo. Oigan. ¿No están ustedes dos en la comisaría? ¿Por qué vinieron aquí? Hit preguntó con sospecha. Aunque Chufengalice fueron arrestados por incendio provocado, la timidez que mostraron en el camino es definitivamente un milagro para todos los prisioneros. Gracias, oficial Hit, por su preocupación. Nos fuimos poco después de que usted se fuera. Escuchamos que hay monstruos aquí, así que vinimos aquí para cazarlos. Chufengalice tiene una buena impresión de Hit. La persona no solo es hermosa, atlética y hábil en la puntería, sino que, más raramente, es de buen corazón. Entonces no lo ocultó y le dijo que iba a cazar monstruos. ¿Tú? ¿Cazando monstruos? Hit, Hit, Hit. Ja ja ja. Al escuchar esto, Hit abrió mucho sus hermosos ojos y miró a Chufengalice como si hubiera descubierto un nuevo continente. Al final, no pudo contenerse y se rió directamente. Chufengalice fueron sometidos por ella sin resistencia. No se atrevió a decir que estaban cazando monstruos. ¿Ustedes dos van a cazar monstruos? ¿No es esto una broma? Hit sintió que era un milagro que Chufeng pudiera venir aquí con vida. Vamos. Con tus habilidades, te matará no te suicidarás aquí. Si hay peligro de esconderte detrás de mí, mi hermana te cubrirá. Hit no creía que Chufeng pudiera cazar monstruos, así que guardó el arma, sacó un cigarrillo y encontró una silla en la que apoyarse. Hábilmente sacó un encendedor y lo encendió, respiró hondo y lo escupió lentamente. Sin mencionar lo heroico que es. Las mujeres que fuman son raras, pero no hay muchas que puedan convertir el fumar en arte como ella. Alice miró a Chufeng y casi no se rió a carcajadas, estaba desinflada. ¿Te atreves a apoyar a una hermana así? La simulación falló. Chufeng se encogió de hombros, un poco indefenso, gente. Honestamente, ¿cómo es que nadie lo cree? Es muy difícil ser una persona honesta. ¿Te acuerdas de mí? Te cubrí antes de que te suspendieran. Terry Morais. Siete mapaches. Terry se acercó y habló con Gilly. Mientras hablaba, extendió la mano, queriendo estrecharle la mano a Gilly. Gilly no estaba interesada en absoluto en el apretón de manos de Terry, era realmente molesto para la reportera regañar todo el tiempo. Al ver que ella tomó la iniciativa de golpearla con el cuchillo, puso los ojos en blanco y sonrió, ¿he leído todos tus informes, de verdad? Terry estaba un poco avergonzada porque Gilly no le estrechó la mano y él se alegró mucho al escuchar eso. Falso. Gilly sonrió y dijo. Frente. Terry quedó atónita. No entendió a qué se refería Gilly. ¿Jugando con ella? Estás haciendo el pronóstico del tiempo ahora mismo. Bromeó Gilly. Punto 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 la sonrisa de Terry se congeló, avergonzada. Esta Gilly es demasiado despiadada. Como dice el refrán, ella no revela sus defectos. Deliberadamente no abre la olla ni la levanta. Chufen por un lado miró a Alice, el significado era obvio, mira. Ese es su carácter, no importa si finjo o no. Alice directamente le puso los ojos en blanco a Chufen. ¿Qué pasa? Peyton, a un lado, vio que Terry había estado sosteniendo una cámara y preguntó confundido. Mi cámara, en caso de que alguno de nosotros sobreviva, será útil. Entonces, ¿qué piensa la policía de Raccoon City sobre estos monstruos, que son? Terry todavía no sabe qué personas han muerto y se han convertido en zombies. Pensando que esas personas tenían algo así como rabia, primero introdujeron sus cámaras, y luego el reportero tuvo un ataque natural y entrevistó a Peyton con la cámara encendida. El juicio de Dios. Antes de que Peyton hablara, una recitación en voz alta resonó detrás de todos. SH. Todos se sorprendieron al escuchar las palabras. No esperaban que hubiera otras personas en esta iglesia abandonada. El hombre emocionado incluso levantó el cañón directamente, mirando hacia atrás. Incluso Alice se volvió atentamente. Sólo el rostro de Chufen estaba tranquilo y no parecía sorprenderse en absoluto. De hecho, no puedo culparlo. ¿Quién lo convirtió en transmigrante? Conoce la trama como la palma de su mano. Sabía desde hacía mucho tiempo que todavía había un sacerdote aquí, pero no podría sorprenderse si quisiera. Le traigo desastre a la gente porque no obedecen mis enseñanzas y no obedecen mis leyes. Los muertos vivientes vagarán por la tierra y traerán la maldición sobre ellos. Este sacerdote realmente se parece un poco, con una mirada digna, caminó lentamente hacia la multitud. Mientras camina, recita. No lo digas, en realidad es un poco como un mago, y todos en la escena quedan atónitos por un rato. Si Alice no conocía el origen de Resident Evil, probablemente le creyó. Gran discurso. Bien, muy bien. Hilly y la reportera elogiaron repetidamente. Yo digo, padre, tú traes el desastre a la gente porque no escuchan tus enseñanzas y violan tus leyes, no es así. Chufen no volvió la cabeza y dijo con arrogancia. Eso es natural. El sacerdote levantó la cabeza con orgullo al ver que alguien creía en sus palabras. ¿Pueden las personas desobedientes incluir a tu hermana? Chufen se sintió infeliz cuando vio a este dios palo haciéndose pasar por un fantasma, giró la cabeza y preguntó. Di algo altisonante, di que representas a Dios, y si los demás no te obedecen, llegarás al desastre y los convertirás en muertos vivientes. Pero Chufen recordó claramente que la propia hermana del sacerdote se había convertido en un zombie y fue encerrada por él para alimentarlo vivo. ¿Este desastre realmente vino de ti? ¿Cómo se convirtió tu hermana en zombie? ¿Fue el desastre que provocaste sin escucharte? ¿Tú, qué quieres decir? Al escuchar la palabra hermana pequeña, el sacerdote que originalmente era una diosa palideció y entró en pánico. ¿Será que este joven oriental sabía de él? Pero no está bien. Su hermana se convirtió en zombie, nadie debería saber que él alimenta a los vivos. ¿Cómo podría saberlo esta persona oriental? ¿Qué pasó? Hilla, Payton, Terry y el hombre desconocido al lado escucharon las palabras de Chufen, y cuando vieron que el sacerdote que originalmente era un maestro del Tao palideció instantáneamente, todos parecieron desconcertados y no entendieron lo que Chufen quiso decir. ¿Qué es? ¿Las personas desobedientes no pueden incluir a tu hermana? Incluso Alice tenía una expresión de desconcierto en su rostro, sin entender por qué las palabras de Chufen podían hacer que un sacerdote perdiera el color en un instante, y miró a Chufen con curiosidad. Su hermana se convirtió en zombie, así que lo encerró para matarlo y alimentarlo. Ahora probablemente quiera engañarnos como ración de su hermana. Chufen miró al sacerdote y se burló. Los trucos del sacerdote pueden funcionar para otros, pero para Chufen, que conoce completamente la trama, es completamente inútil e inútil. ¿Qué? ¿Criar un zombie y alimentarlo? Es tan pervertido. ¿Todavía quieres engañarnos para que alimentemos zombies? Es una locura. En el momento en que salieron las palabras de Chufen, Hill, Peyton, Terry, Alice y el hombre desconocido temblaron, sus espaldas estaban cubiertas de sudor frío y gritaron de sorpresa. Realmente pensé que era un sacerdote justo, pero no esperaba que fuera un asesino pervertido. Olvídate de matar gente y alimentar a los zombies con personas es simplemente una pérdida de conciencia. No, no, no escuche sus tonterías. El sacerdote, naturalmente, se negó a admitirlo y negó directamente la declaración de Chufen. Rugido Tilde sin embargo, en ese momento, detrás de la iglesia, se escuchó el rugido de los zombies. ¿Qué es eso? Cuando Peyton escuchó el rugido del zombie, inmediatamente sintió que algo andaba mal y le preguntó al sacerdote. Chufen acaba de decir que este tipo mantiene a los zombies en cautiverio en la parte de atrás, pero la voz de los zombies vino desde atrás y tenía que sospechar. Nada. El sacerdote sabía que las cosas no se podían ocultar, pero aún así hizo todo lo posible por ocultarlas, con la esperanza de evitar que todos se quedarán atrás. Hazte a un lado. Sin dudarlo, Heath pasó corriendo por el bloque del sacerdote y regresó. Al ver esto, los demás hicieron lo mismo. No vayas allí, por favor, realmente no hay nada. El sacerdote estaba completamente ansioso cuando vio a la multitud a entrar. Sin embargo, estaba solo, ¿cómo podría detener a todos? Cuanto más quería detenerlo, más querían entrar todos. ¿Vamos hacia allí? Preguntó Alicia. No, este asunto trivial, lo pueden resolver ellos mismos. Chufen se acostó directamente en el banco y dijo a la ligera. Si no puede resolver ni siquiera un zombie, entonces no vale la pena salvar a Heath. Después de un rato, todos llegaron a la puerta de una habitación detrás de la iglesia. El rugido zombie acaba de llegar desde aquí, por lo que todos parecían solemnes. En particular, Heath, que estaba al frente, sacó su pistola directamente. Heath caminó lentamente por la puerta, pero no vio zombies, sino la espalda de una mujer, que estaba sentada pacíficamente en una silla. No parece lo que dijo Chufen, la hermana del sacerdote se convirtió en un zombie. Esto hizo que todos dieran un suspiro de alivio. Mira. No hay nada, fue ese oriental el que me calumnió indiscriminadamente, y mi hermana no tiene nada. Al ver esto, el sacerdote se detuvo apresuradamente frente a todos, tratando de transferir la contradicción a Chufen. En ese momento, le sudaba a la frente y casi no estaba muerto de miedo. No es nada, ¿por qué estás sudando tanto? ¿Por qué no salió a recibirnos a tantos de nosotros? Si se trata de una persona común y corriente, se estima que se dejará engañar mirando hacia atrás. Pero Gil no es una persona común y corriente, sino una mujer policía. Sus ojos eran feroces y el sacerdote no parecía normal. Si todo estaba bien, ¿por qué sudaba profusamente? Lo que es aún más extraño es que la espalda de la mujer luce normal, pero lo extraño es que al venir tantos, la mujer no se levantó para comprobar lo que pasó, lo cual no está bien. Yo, tengo demasiado calor, mi hermana está enferma, no oye muy bien. Al ver que Gil sospechaba, el sacerdote rápidamente encontró una manera de evadir. Mientras hablaba, bloqueó el camino de Gil intencionalmente o no. ¿Enferma? Entonces tal vez pueda ayudarla, apártate del camino. Gil empujó al sacerdote directamente y entró. Cuando vio el rostro de la mujer, quedó atónita. Una mujer tiene las manos atadas al brazo de una silla con alambre. Tiene pupilas blancas y dientes amarillentos. Después de ver a Gil, siguió rugiendo y quiso morder a Gil, haciendo un rugido ronco, que definitivamente era un zombie. Lo que dijo Chufen resultó ser cierto, este sacerdote en realidad crió a un zombie. Gil retrocedió asustada y simplemente pateó algo. Se volvió y vio un cadáver en el suelo con una herida en la nuca. Aparentemente, lo mataron a golpes con un arma contundente y este zombie le comió la mano. Martillo de piedra, el sacerdote realmente está criando zombies. En ese momento, Gil gritó enojada. De hecho la alimentaste, que pervertido. Como oficial de policía, Gil ha visto a muchos asesinos, pero es la primera vez que ve a un sacerdote que mata y levanta cadáveres por el bien del mundo. Es como un demonio con un manto sagrado. Vomitar. La reportera, Terry, fue la primera en contenerse y vómito. Otros miraban al sacerdote con expresión de enojo. Dejarnos solos. Al ver que el sacerdote no podía ocultarlo después de todo, suplicó. No importaba en qué se convirtiera, ella era su hermana. Tal vez simplemente tenía una enfermedad extraña, o tal vez estaba poseída por el diablo. Mientras lea la Biblia con sinceridad, cree firmemente que Dios Todopoderoso salvará a su hermana. Simplemente le rogó a Gil que dejara su negocio en paz. ¡Oh! Cuando la zombie vio a una persona viva frente a ella, luchó frenéticamente, rompió la barandilla y corrió hacia Gil. Grieta. Sin dudarlo, Gil levantó el cañón con decisión para disparar a los zombies. No. Al ver esto, el sacerdote se apresuró a detener a Gil desesperadamente. Rugido. La zombie simplemente se arrojó sobre la espalda del sacerdote, sin importar si el sacerdote era su hermano mayor o no, de repente abrió su bota ensangrentada y mordió el cuello del sacerdote. A ti del sacerdote lanzó un gran grito y luchó constantemente, pero ¿cómo pudo resistir la mordedura de los zombies? Sus ojos se abrieron con incredulidad. Inesperadamente, incluso la hermana menor, a quien quería salvar incluso en contra de la voluntad de Dios, lo mordería. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que su hermana realmente se había ido. Demasiado tarde. Peyton sacó su arma directamente hacia atrás y disparó directamente a la zombie. Auge. Sonaron los disparos y la mujer zombie recibió un disparo directo en la cabeza. La sangre salpicó directamente la cara de Terry. Si Tilde no puedo soportarlo más, quiero salir. La reportera Terry no pudo aguantar más y salió corriendo. No salgas, puede haber peligro afuera. Peyton rápidamente lo persiguió después de ver esto. Un disparo tan fuerte definitivamente atraerá a los zombies, y se estima que la puerta ha sido rodeada de zombies. Salir ahora, ¿no es cortejar a la muerte? Sin embargo, al asustado Terry no le importó tanto, corrió de regreso a la iglesia, cruzó el pasillo, corrió desesperadamente hacia la puerta y abrió la puerta de la iglesia. Rugido. Los zombies llevan mucho tiempo esperando afuera. Ahora que vi salir a alguien, no dudéis al Terry directamente. Ah. Dios. Terry ya estaba asustado, pero ahora al ver a los zombies venir hacia él, estaba casi muerto de miedo, gritando y queriendo cerrar la puerta nuevamente. Sin embargo, es fácil abrir la puerta y difícil cerrarla. ¿Cómo pudieron los zombies soltar una comida tan cercana, corriendo frenéticamente, con los brazos pequeños y las piernas delgadas de Terry, y usando tacones altos, ¿cómo podría comparar su fuerza con la de los zombies? Por mucho que lo intentó, ya no podía cerrar la puerta. Maldición. En ese momento, finalmente llegó Peyton, no hubo tiempo para culpar a Terry y dio un paso al frente con decisión. Oh oh oh. Bam bam bam. Sin embargo, hay demasiados zombies afuera, e incluso si lo agregan, no puede durar mucho. La puerta se cierra y se abre constantemente. Lo que es más lamentable es que la puerta está rota. Ven aquí para ayudar. Peyton gritó detrás de él. Tómalo. Chufen tomó la daga y golpeó el banco, quitó un trozo de madera y se lo arrojó a Peyton. Peyton tomó la tabla voladora y la empujó contra el pomo, atascando la puerta. Esto resolvió la crisis. Oh oh. Todo está bien por fin, eso es genial, gracias. Hermano. Después de que Peyton cerró la puerta, se dio la vuelta y le agradeció a Chufen. SH. Sin embargo, justo cuando todos pensaban que estaban a salvo, se escuchó el sonido de algo arrastrándose sobre la viga de arriba. ¿Lo que es? Todos miraron y miraron hacia arriba, pero estaba completamente oscuro y no podían ver nada en absoluto. Todo el mundo solo puede sacar la linterna y apuntarla hacia arriba. Una sombra oscura seguía caminando a través de la luz y el movimiento de la linterna no podía seguir el ritmo de la velocidad de su lanzalera. Capítulo 49 Escóndete detrás de mí, mi hermana te protege. Allá. Terry tomó la cámara y usó su habilidad de papalazzi como reportera, por lo que realmente captó el rastro de la sombra. Terry recordó rápidamente. Pero cuando Peyton giró la cabeza con el hombre desconocido, la enredadera volvió a desaparecer del campo de visión de la cámara. Dios. Esta vez, el hombre finalmente vio vagamente la aparición de la enredadera. Definitivamente era un monstruo, un monstruo. Sin dudarlo, huyó resueltamente hacia la parte trasera de la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Vuelve. Peyton no esperaba que el hombre huyera y gritó. No sé qué clase de monstruo es, pero Peyton entiende que sea lo que sea, es la mejor opción para que un grupo se mantenga caliente. Pero no esperaba que el hombre los dejara y huyera. Oye. Mira el camino, ¿qué estás haciendo? El hombre huyó hacia atrás, justo a tiempo para toparse con Heade, quien acababa de terminar de lidiar con el sacerdote y finalmente salió. Como quería matar al sacerdote que se convirtió en zombie, Heade salió un poco más lento, sin saber lo que estaba pasando afuera. Al ver al hombre correr hacia atrás presa del pánico, pareció desconcertado. No entendí qué estaba pasando con este hombre, ¿por qué de repente volvió corriendo? ¿Será que todavía tiene la intención de deshacerse del cuerpo para el sacerdote? Valentín, ten cuidado, hay monstruos aquí. Al ver salir a Heade, Peyton recordó rápidamente. ¿Monstruo? La reacción de Heade también fue rápida. Al enterarse de que había un monstruo, inmediatamente sacó su arma para estar alerta. SH. Una sombra negra pasó sobre su cabeza, persiguiendo al hombre y saliendo de la iglesia. Evidentemente, el enredadera prefiere matar al solitario. ¿Qué demonios es eso? Heade vio desaparecer la sombra con una expresión de perplejidad en su rostro. Ella mató a un sacerdote zombie justo detrás, bloqueándola por un tiempo, ¿cómo es que hay monstruos aquí? ¿Alguien puede explicarle qué diablos le pasaba por la cabeza? ¿Pueden los zombies volar sobre las paredes ahora? No lo sé, parece ser una especie de reptil de cuatro cuernos. Peyton solo vio la imagen momentánea de la parada bajo la cámara de Terry y no supo qué diablos era. Pero una cosa es segura. Definitivamente no es un zombie. ¡Bam, bam, bam! A Tilde en ese momento, llegaron disparos desde el otro lado de la iglesia, seguidos por los gritos del hombre. Aparentemente, fue atacado solo por monstruos. Cuando Heade escuchó los gritos, quiso acercarse para ver si aún podían rescatarla. ¡Fup! Sin embargo, al momento siguiente, la figura de una enredadera volvió a aparecer sobre la iglesia. Obviamente, hay más de un rastreador aquí. ¡Grieta! Heade se detuvo apresuradamente y levantó el cañón hacia el techo. ¡Rugido! Esta vez el enredadera no escapó, sino que sonrió a la multitud en señal de protesta. ¡Rugido! Tan pronto como todos se sintieron atraídos por una enredadera de este lado, apareció otra enredadera del otro lado. Obviamente, están de un lado, con la intención de dificultar que a todos les importe. Esto hizo que la atmósfera ya tensa se volviera aún más tensa. ¡Maldita sea, tan arrogante! Parece que es hora de empezar a trabajar. Al ver que todos los rastreadores habían aparecido, Chufen se levantó directamente del asiento y se preparó para sacar las armas de fuego del espacio de almacenamiento para cazar a los rastreadores. Para estas enredaderas mejoradas, Chufen les ha preparado muchas cosas buenas. ¡Escóndete detrás de mí, mi hermana te protege! Sin embargo, justo cuando Chufen se levantó y quiso cazar a la enredadera, la sexy figura de Gil se detuvo frente a Chufen, entre Chufen y la enredadera, y dijo con preocupación. ¿Qué tipo de habilidad puede tener Chufen, un estúpido pirómano? Si realmente tuviera la habilidad, no la atraparían. No vi que ese hombre fuera atacado con una pistola hace un momento. Tienes las manos desnudas, ¿qué puedes hacer? Escóndete detrás de ella honestamente y ella lo protegerá. Estoy con las manos desnudas, ¿me proteges? Chufen quedó atónito cuando escuchó las palabras. Era un hombre que estaba listo para sacar cientos de armas de fuego del espacio de almacenamiento en cualquier momento. En realidad fue visto por una mujer policía con las manos desnudas y todavía protegiéndolo. Esto dejó a Chufen un poco estupefacto. No solo Chufen, sino también Alice, que se estaba preparando a un lado, también quedó atónita. Al observar el extraño rostro de Chufen, monstruos como Chufen pueden ser atropellados directamente por la marea de cadáveres, y necesitarán la protección de una mujer policía. Oye, oficial, ¿está seguro de que lo está protegiendo a él y no al Creeper? Tonterías, escóndete, no corras, o no podrás cuidar de ti si empiezas una guerra por un tiempo. Al ver que Chufen no tenía ningún sentido de protección, Heath le dio una lección directamente. Esto no es una broma, ella ha visto los movimientos del monstruo, es muy rápido, definitivamente es un monstruo de alto riesgo. Tú, Chufen, tienes que esconderte bien, no correr, o no podrás culparla por haber sido asesinada. ¿Sabes quién es Chufen? Simplemente protege, Alice no pudo evitar reír y reír. La mujer policía era muy buena en eso. Realmente pensó que era mejor que Chufen. ¿Necesitará Chufen tu protección? ¿Quién eres? Heath quedó atónita cuando escuchó las palabras. ¿Podría ser que Chufen tenga otra identidad poderosa? Duda preguntada. Estudiantes universitarios comunes y corrientes. Chufen tampoco lo ocultó y dijo la verdad. No. Cuando Heath escuchó a Alice hablar tan solemnemente, realmente pensó que Chufen tenía una identidad especial, tal vez era el hijo ilegítimo de un Chiron, o el rico de segunda generación o algo así. El resultado es bueno, un estudiante universitario común y corriente, que no tiene poder para sostener una gallina, no necesita todavía su protección. Tú. Alice ve que Heath menosprecia a Chufen, por lo que correrá hacia ella. Alice, no seas impulsiva, la oficial Heath también es amable. Al ver que Alice iba a discutir con Nahil, Chufen detuvo apresuradamente a Alice. También fueron amables, así que no seas tan impulsivo. Rugido. Rugido. En ese momento, las enredaderas de ambos lados comenzaron a correr hacia este lado a lo largo del techo. Peyton, estamos solos del lado. Heath habló apresuradamente. Claro. Peyton también entiende que no puede ser atacado por la espalda y por la espalda, y que debe ser custodiado por una sola persona. Van van van. Heath y a Peyton no dudaron y dispararon casi simultáneamente. Zub, zas. Sin embargo, la enredadera era extremadamente flexible en la pared, como una serpiente. Con la magnífica puntería de Heath, quedó atónito al fallar. Grieta. Heath acababa de quedarse sin revistas cuando la enredadera se acercó. Maldita sea. Heath ya miraba mucho a estos monstruos, pero aún subestimaba la velocidad de estos monstruos y pudo esquivar las balas, lo cual fue absolutamente asombroso. En ese momento, ya era demasiado tarde para querer cambiar la revista. Rugido. El rastreador rebotó contra la pared y corrió directamente hacia Heath. Si este aleteo golpea, con la habilidad de la versión mejorada del rastreador, Heath puede hacerse trizas en un instante. Grieta. Sin embargo, justo cuando Heath pensó que iba a morir bajo la boca del monstruo, una bazooka se disparó directamente a la boca del rastreador que se arrojó al suelo. No sé cuándo, Chufen ya estaba parado frente a Heath, y no sabía dónde sacar una bazooka, y el hocico estaba atrapado en la boca del rastreador que se abalanzó. Capítulo 50 Los héroes salvan la belleza, se dan la vuelta para reprimir y fortalecer al rastreador. Tú escondes. Dijo fríamente Chufen. Auge. Chufen apretó directamente el gatillo y la aterradora bazooka se disparó, enviando a todo el rastreador volando hacia atrás. Auge. El cohete golpeó la pared directamente con el rastreador y el gran impacto detonó directamente el cohete, provocando una gran explosión que instantáneamente hizo pedazos a todo el rastreador. Después de que se eliminó el rastreador, el mensaje de eliminación del sistema apareció de repente. Dean, felicitaciones al anfitrión por matar al rastreador fortalecido, recompensa 200 puntos. Chufen quedó atónito por un momento, luego se llenó de alegría. Efectivamente, los monstruos bioquímicos de mayor nivel obtuvieron más puntos. Los zombies comunes solo tienen 10 puntos, los perros zombies tienen 20 puntos y los rastreadores comunes tienen 50 puntos, pero los rastreadores mejorados se han disparado a 200 puntos. Matar a uno equivale directamente a matar a 20 zombies comunes, lo cual es realmente genial. Guau. El rastreador que fue a cazar al hombre desconocido acaba de regresar en ese momento. Quería ayudar a sus compañeros a matar a todos juntos, pero no esperaba ver a sus compañeros volar en pedazos tan pronto como regresara. Gemido. Sin dudarlo, rompió la ventana con decisión y huyó. Si se trata de una persona común, el rastreador mejorado casi no tiene posibilidad de escapar, incluso si es como Alice. Sin embargo, Chufen no es una persona común y corriente. Si el rastreador mejorado escapa a través de la pared, realmente no podrá detenerlo. Pero romper la ventana es cortejar a la muerte. Todo el marco de la ventana es de metal. Esto puede hacer que se escape, eso es una broma. El campo de fuerza electromagnética de todo el cuerpo de Chufen se desarrolló y quedó atrapado por la ventana. Cacaca. Bajo la presión del aterrador campo de fuerza electromagnético, el resistente marco de metal de la ventana se derrumbó en un instante, atrapando al rastreador mejorado que escapó por la ventana rota. Su ventana de vidrio rota no solo no le permitió escapar, sino que le permitió a Chufen manejar mejor el metal. Morir. Chufen miró al rastreador fortalecido que luchaba constantemente, tenía los ojos fríos y no había piedad alguna, y de repente apretó los puños. Estallido. El desafortunado Krauger mejorado fue instantáneamente aplastado por el metal. En ese momento, Alice, del otro lado, mató al último rastreador mejorado. Dean, felicitaciones al anfitrión por matar al rastreador fortalecido, recompensa 200 puntos. Dean, felicitaciones al anfitrión, tu compañera de equipo Alice mató a uno de los rastreadores fortalecidos y obtuvo puntos de recompensa divididos en 140 puntos en un instante, el sistema indicó que Chufen había recibido 340 puntos nuevamente. Pasaron menos de 3 segundos antes y después, y se ganaron 540 puntos, lo que equivalía a una pequeña ola de zombies. Silencio, muy silencio, muy silencio, silencio mortal. De repente, no se escuchó ningún sonido de la enorme iglesia, como si se hubiera dejado caer una aguja, se podía escuchar. Al momento siguiente, estalló un alboroto en toda la iglesia. Mumble. Este, este es tu amigo. Probablemente. Está bien, es terrible. Mató a un monstruo con un cohete. Qué asombroso. No es una cuestión de si es poderosa o no, ¿no crees que es extraño? ¿De dónde vino la bazooka? ¿Por qué no vimos algo tan grande cuando entró? ¿Todavía te preocupa cómo apareció la bazooka? Él rompió la ventana, rompió la ventana Dios. Debo estar loco, ¿cómo podría alguien romper una ventana de la nada? Gil, parecías decir que lo ibas a cubrir hace un momento. Gil, Peyton y Terry abrieron mucho la boca y los ojos, mirando a Chufen y Alice con incredulidad, y casi se quedaron boquiabiertos. Especialmente mirando a Chufen, como si estuviera mirando a un monstruo. Hermano, ¿de dónde vino tu bazooka? ¿Por qué no vieron algo tan grande cuando entró? ¿Y qué diablos está pasando con los zombies en esa ventana? ¿Por qué explotaste cuando extendiste la mano? Esa es una ventana hecha de acero inoxidable. Si colapsa, colapsa y se puede exprimir hasta formar una bola. Incluso puedes hacer una pelota. ¿Puedes creerlo? Gil, ¿no dijiste que lo cubriéramos? ¿Estás seguro de que tu fuerza está realmente a la altura de la tarea? Gil, ¿estás bien? Al ver que Gil estaba inmóvil, Chufen pensó que estaba herida y preguntó con preocupación. ¿Podría ser que acaba de ser atacado por una enredadera? No está bien. Tenía una buena idea de que la enredadera no debería haberla atacado. ¿Será que fragmentos de la explosión la afectaron? Ah. Yo, estoy bien. Ese, tu nombre es Chufen. ¿Por qué no lo dijiste antes y eras tan fuerte? Gil escuchó las palabras de preocupación de Chufen y luego volvió a sus sentidos, estabilizó su mente a la fuerza y preguntó con una mirada de duda. Cuando Gil pensó en la escena en la que acababa de decir que protegiera a Chufen y lo cubriera, sus mejillas estaban calientes y sintió que quería encontrar una costura para girar. Ella estaba avergonzada, en realidad lo dejó esconderse detrás de ella frente a ella. Un jefe tan monstruoso. Es vergonzoso pensar en ello. Ella no entendió, Chufen era tan fuerte, ¿por qué no lo dijo? Si hubiera sabido que Chufen era tan fuerte, no habría dicho el mismo tipo de palabras de segunda clase para proteger a Chufen si la mataran. Ni siquiera preguntaste. Dijo honestamente Chufen. Es mejor que alguien le pregunte. Si no preguntas, no puedes dejar que diga, ¿soy increíble? Uh. Eso también parece. Gil estaba un poco indefensa, como si nunca hubiera preguntado sobre las habilidades de Chufen de principio a fin. Debe ser cierto que Chufen dijo que iba a cazar monstruos, pero ella misma no lo creyó. Está bien, el monstruo se ha ido, nosotros también deberíamos irnos. Alice, abre la puerta. Al ver que las tres enredaderas habían sido eliminadas, Chufen sonrió y se despidió. Él y Alice vinieron aquí a cazar enredaderas. Ahora que las enredaderas han sido eliminadas, es hora de que ellas también se vayan. Al amanecer, este lugar debe nivelarse y debes aumentar el tiempo para matar más zombies y ganar puntos. ¿A dónde vas? Hay zombies afuera. Al ver que Chufen se iba, Gil preguntó con duda. El exterior está lleno de zombies, ¿a dónde vas ahora? ¿Puedes salir? Por supuesto que está cazando zombies. Muchos zombies se han sentido atraídos afuera. ¿No sería una lástima no matarlos? Chufen parecía desconcertado y no entendía por qué Gil hizo esa pregunta. Es porque hay zombies afuera que quiere salir. De lo contrario, ¿cómo podría luchar contra los monstruos y mejorar? Cazando zombies. ¿Cómo cazar? Gil, Peyton y Terry quedaron estupefactos. Chufen no pudo evitar morir sin Cesar. En su opinión, los aterradores zombies se convirtieron en el objetivo de la caza cuando llegaron a Chufen. Admiten que Chufen es muy poderoso y que los cohetes también son muy fuertes. Pero hay cadáveres afuera. Te has quedado sin cohetes. ¿Contra los cadáveres? ¿Cómo lidiar con? Chirrido. En ese momento, Alice acaba de abrir la puerta. Oro. 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 Una gran cantidad de zombies afuera vieron la puerta abierta y entraron directamente con sus rugidos. ¿De qué otra manera puedo cazar? Por supuesto que lo maté. Cacaca. Con un movimiento de la mano de Chufen, aparecieron armas de fuego locamente por todo su cuerpo y, en poco tiempo, se formó una enorme pared de armas. Pistolas, rifles, metralletas, todo tipo de armas, todas cargadas y apuntadas a la puerta. Fin de este capítulo. No se olviden de darle dale me gusta y suscríbete para más fanfics. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!